¡Suscríbete al canal! Cuando éramos full clasistas En comparación a ahora, ¿sabes? Que estamos poniendo precios humildes Pero que no Ganamos mucha pasta al día, ¿sabes? Yo creo que la clave está en Que venga solo gente rica a comprar No queremos pobres aquí ¡Chep! ¡Chep! Eso y el redondeo Creo que vamos a volver, ¿eh? Creo que vamos a volver a la estrategia del redondo ¡Chep! 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 ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días Buenas tardes, buenas noches ¡Qué malo eres! Son píxeles, por Dios Pero si, en la vida real haría lo mismo ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Para, pa, pa, pa! ¿La relación? ¡No, mames! Mañana cumpleaños Me haría mucha ilusión Si me pudieras felicitar Ese güey anda abriendo un oxxo Ese güey anda abriendo un oxxo Dios Guau, hoy toca expandirse Tenemos, vale Tenemos 1400 pavos Eh... Quiero ponerme otra caja Para chambear yo también Porque Guillermo la verdad Es que es lento de cojones Guillermo es lento de cojones Y... El pobre hombre A ver Con lo que le pago es normal Es normal que no esté motivado Y que trabaje lento, ¿vale? Pero yo creo que mezclar Eh... Una caja En la que esté yo trabajando Y Guillermo en otra Ahí para Y a la gente Por si se acumula Está perfecto, ¿sabes? Está perfecto ¿Me chocó a pic? Aquí están, aquí están Tengo que rellenar A ver Reunión de accionistas, chicos Hay que tomar Una decisión importante hoy ¿De mí? Hay que tomar Una decisión importante La decisión Es la siguiente, ¿vale? Uno ¿Cómo nos expandimos? Dos Si nos volvemos Full clasistas Que yo creo que sí Y tres Eh... Iba a hacer al... Ah, no, sí Lo del... Espérate, voy a ver si pague Todas mis... Sí, está todo apagado Menos mal Full clasistas o no Voto para ser clasista Clasistas o humildes, chicos Hay que tomar la decisión Ya Y hay que mantenerse Porque estamos cambiando De marketing y de estrategias Todo el rato Todo el rato Hay que mantenerse Con algo Eh... Ya para siempre Muy bien Pues... Full clasistas Hombre, Guillermo Tampoco es para ponerse así Ser clasista Significa que vas a cobrar más Así que vamos a ello Eh... A ver, tenemos 1400 pavos Lo que haría Antes de empezar el día de hoy Sería Puedo comprar licencia De producto nuevo Vale Elegía Limpiador Champú No sé qué Huevos Miel Queso, mozzarella Y parmesano Cuidado Eso va a vender como... Como panes Tienes que ser clasista Si no estarás reponiendo todo el rato Ah, reponer no me importa Mientras tenga Guillermo ayudándome ¿Sabes? Eso no es el problema Podría expandirme también Eh... Aunque lo que... Lo que quiero hacer hoy 100% es ordenar todas las estanterías Porque me da toque ¿Vale? Todo esto me da toque Que esté todo tan separado y tal Quiero hacer Eh... Que cada fila sea de un producto ¿Vale? Y para eso voy a necesitar Muchos más estanterías Pero quiero por ejemplo Eh... De los productos top Que más se venden Hacer una fila de aceite aquí Por ejemplo Una fila de azúcar aquí Una fila de tarta aquí Una fila de Coca-Cola ¿Sabes? Eso lo tenemos que hacer 100% Con eso Más los precios Por las nubes Más Todos los famosos Que vienen a nuestra tienda Nos vamos al cielo, chicos Nos vamos al cielo Volando Eso sí La caja Creo que antes de expandirme Me renta Pillarme una caja, eh ¿Dónde está esto? Caja ¿Cuánto cuesta? 500 pavos Vale, es barata Entre lo que cabe Es baratiña Es baratiña Es baratiña Es baratiña La cosa es ¿Dónde la coloco, tío? Porque ya... Uf No hay mucho espacio ¿Aquí? ¿Cómo tendría sentido Colocar esto aquí? Es que no tengo mucho espacio Me tendría que expandir también Me tendría que expandir Ya lo del congelador Todavía... Es que no tengo ningún producto Que sirva para eso ¿Me pongo aquí? O... Espera un momento Si pongo esto aquí... Eh... No Vale, voy a mover esto, ¿vale? No sé si esto lo puedo dejar en la calle No, no me deja, no me deja La sociedad no me lo permite Vale, pues dejo esto apartado Lo más apartado que pueda Aquí en una esquina Y... Voy a colocar estas ¿El PC se puede mover, gente? ¿O no? ¿Este PC se puede mover de alguna manera? Aquí no me deja, tío Mmm... Hazlo caja ¿Cómo se hace caja? ¡Ah! ¡Empacar! ¡Uh! Vale, pues lo dejo aquí Y mira, si alguien me lo roba Pues... Ah, pues no, no me deja Empacar Soltar ¡Ah! Lo dejo ahí Que alguien lo robe si quiere Apunta al monitor Y te deja moverlo, ¿eh? Ah, llevar, ya ves ¡Oh! Esto lo cambia todo, ¿eh? Esto lo cambia todo Vale, pues tengo un montón de espacio ahora, ¿eh? Hago una cosa Coloco a Guillermo Guillem Te voy a colocar... Claro, la fila se hace en este lado Así que a lo mejor a Guillermo Le coloco aquí Me da igual que esté Agobiado y con poco espacio Vale, perfecto Guillermo aquí Esto va a ser de momento, ¿vale? Después cuando nos expandamos Vamos a hacerlo mejor Pero así la gente tiene... Tiene sitio ahí para... Claro, pero aquí no lo puedo poner Porque se crearía la misma fila, ¿no? En las dos Tendría que ponerlo más o menos... Ah, ya lo tengo, lo tengo Atentos, atentos, atentos Atentos Aquí Y aquí Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Yo le pongo aquí a chambear Pim pam Y Guillermo ahí al otro lado Perfecto, perfecto, perfecto Vale Hola Rubius Este viernes me gradué de la universidad Y quería agradecerte Por estar en esa etapa Sacándome risas con tus streams Muchas gracias por todo Y saludos desde... Es igual que antes Caramba, acá Muchas gracias, Farid, tío Un abrazo enorme para ti Vale, a ver ¿Cómo reponemos? ¿Cómo reponemos? Tengo que comprar Chokipik 100% Hay que llenarlo todo de Chokipik Voy a hacer una cosa Como... Como somos gente adinerada Ahora mismo Voy a comprar Dos de cada producto ¿Vale? Dos de cada producto Y tenemos que ver Qué es lo que vende más Pasta tenemos un montón Tengo que comprar Dos packs de Chokipik Agua tenemos Huevo A lo mejor Huevo Tengo... No, tengo aquí huevo Yo creo que Chokipik Leche Leche de esta... A ver, dejadme que mire Vale, dos de esto Leche de la gorda Este Vale, dos de esto Guillermo en el techo Almohadilla W En el techo Hace lo porfí Hija, 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 hija Hija, 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 hija Hija, 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 hija Hija, hija, hija Hija, para guardar Esto significa que pueda haber dos plantas En el futuro No, pero no me deja No me deja Ojalá Ojalá Pero no No puedo No puedo, no puedo, no puedo Guillermo Aquí te quedas Vale, a ver Eso, eso Esto que era Tarta, vale Tarta Creo que del resto de productos estamos bien Bueno, pasta y arroz basmati No, arroz basmati tenemos 800 Aquí, vale Pues pasta de esta Espaguetis Espaguetis Añadimos al carrito Bum, bum Comprar Y creo que Está bien Está bien De momento Porque hoy lo que quiero hacer es testear una cosa, ¿vale? Antes de ponernos a expandir como locos y tal Quiero ver cuánto dinero genero Siendo humilde Y cuánto dinero genero siendo clasista, ¿vale? Así que ahora vamos a empezar Full humildad A ver Socapica aquí Guardo las cajas A ver Debo ser todo un poco caótico, ¿vale? Este primer día Quiero ver como Como funca bien El tema de De la humildad y del clasismo Vale, aceite tenemos 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 de todo Creo que no hace falta nada Creo que no hace falta nada Vale Voy a abrir la tienda Bienvenidos de nuevo Hemos vuelto a abrir ¿Esto qué coño es? Uy, ojalá pase el presidente Taylor Swift Todo el mundo, todo el mundo Les echaba de menos Tarta, es verdad, tarta Tarta, tarta Se lo compro rápidamente Tarta Bum Bum Ahora mismo creo que Tengo los precios puestos En modo Modo humildad Ahora os confirmo Pero vaya Creo que sí Vamos a ver esto Por ejemplo 4,69 4,69 Está full humilde, ¿vale? Full humilde No son precios redondos 4,60 3 2,52 3 Está bien Está bien los precios De todo, creo yo Esto es un poco más Un poco Lo más clasista Pero bueno Está bien Está bien 6,82 6,30 Hasta lo estoy regalando Gente Lo estoy hasta regalando Voy a poner 7 esto Y que lo compre Pues 15 Vale Voy a colocar yo aquí también Y vamos a ver Cómo va el primer día, ¿vale? Hola, Rubius y chat Día 1 de humildad Y al día siguiente Probamos clasismo Con precios inflados Ahora llegamos el doble Grandón, ¿qué os pasa hoy? Estáis muy Cariñosos y nostálgicos ¿Cómo se llama el juego? Streamer trabaja de verdad Por primera vez En la vida Oye, ¿por qué nadie ¿Por qué todo el mundo va con Guillermo? Si yo soy majísimo ¿Qué pasa? El pan de molde está muy cara para mí Oye, pero si Vamos a ver Estoy en modo humildad Si ya se quejan con estos precios Vale 20 con 20 Marchando, caballero Muchas gracias Vuelva pronto Vale Cambio de irme de lugar Para ahorrar espacio Lo hago cuando nos expandamos Y ahora espacio tenemos de sobra Para lo que tenemos Buenos días, caballero ¿Qué es usted? 23,99 Vale Coñola Que tremenda compra Que ha 45 pavos Me forro, me forro, me forro Me forro Vale, no necesita cambio Muchas gracias Vuelva pronto Vin Diesel No ha entrado hoy No ha entrado hoy Vin Diesel Algo no le ha gustado ¿Por qué no querrá entrar el chat? Odio esta canción, tío Siempre se pone en esta playlist Ay, ay Full canción de Sims, cabrón Esto tendría que poner una playlist De los Sims Y ataba por culo La familia lo necesita Vale Este es nuevo, eh Este es un cliente nuevo Este nunca lo hemos visto, ¿verdad? No me suena de nada Este sí El chepudo Este es el padre de Guillermo De hecho Este es el padre de Guillermo A ver Quitando los dos primeros Humanos Que han entrado aquí a comprar Nadie más se ha quejado De los precios, eh Míralo Todo el mundo compra Todo el mundo es feliz Pau, pau Pau, pau Ahí está Gracias Vuelva pronto Bien Uh, el señor Smith de Matrix, eh Cuidado 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 Vale Bum, 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 bum Vale Vale, con tarjeta Muchas gracias La verdad es que la gente Que paga con tarjeta Es la mejor Odio a la gente Que me da ahí O sea, viene para comprarse Una bolsa de chuches Y me da un billete De 500 Y tengo que darle ahí Un cambio súper raro, tío Lo odio Con la licencia de 1000 Consigues pizza Y se vende como los Chocokrispies ¿En serio? Ahora lo miro, ahora lo miro 20 con 48 Muchas gracias Vuelva pronto ¿Cómo nos llevamos ahora? Seguimos siendo el redondo Ahora seguramente Veremos, veremos cómo va El día de hoy Pero yo creo que volveremos A la estrategia del principio, eh De comprar en masa Y subir los precios De la hostia A ver 1,52 de cambio Vale, esto es fácil Ahí tiene caballero Muchas gracias Uy, se nos acumula, eh Dios, está pe... Está hasta arriba la tienda, eh Está hasta arriba, gente Dios Vale, 10 con 2 Ahí, 62 ¡Buuu! A ver si se me acaba Producto de algo, eh Cuidado Está petándose Que flipas, tío 70 ¿Cómo que? Hostia, que le devuelvo No, no, no Casi le doy regalos 70 pavos a la señora Que la jodan Aquí, 70 céntimos, señora Y me das las gracias Me das las gracias Ahí Next Katy Perry ha vuelto Vale, vale, vale A ver, caballero 29,94 Mucha gracia Vuelva pronto Ahí está Katy Perry Qué humilde la Katy Perry Siempre viene para comprar poquito Una Una bolsita de harina Un Pan de molde Pero Nunca Nunca hace una gran compra, eh Nunca hace una gran compra Yo estoy empezando a sospechar De que viene Porque le gusto, ¿sabes? Y Como no sabe Qué decirme Pues viene para comprar algo Pero la compra realmente Ya la tiene hecha De otra tienda Pero viene a mi tienda Pues eso Para Para verme Para verme La desilusión Vale, son las 6 y 39 Y estamos ganando bastante pasta No está nada mal No está nada mal Le gusta a Guillermo Pues no Si le gustara a Guillermo Iría a su caja No a la mía A la boca Eh, pues sí Eh, pues sí Pau, 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 pau Eh, 4 con 76 Odio que no haya monedas de 20 céntimos Tío, que sean de 25 Me toca mucho la moral eso, tío Ahí Veinte céntimos Ahí está Vuelva pronto Giga compra Me sirve Eh, nada de cambio Perfecto Next Tú está hasta arriba, gente Mi supermercado Hola, Rubius Espero que estés bien Hacer la colaboración con Chocas Ha funcionado, eh Ha funcionado Y en realidad estoy intentando sobrevivir Ja, 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 ja Choc y Pig cerraria Y está muy cara para mí Buena suerte junto con el chat Ustedes son mi motivación Para seguir estudiando Pues a veces me desgasto mucho Y se me bajan los ánimos Te caen en mi marqueta Chocote, tableta, chocolate Se ha gastado ya todo Pero si tenía un montón Tenía un montón Muchas gracias, Milly Ánimos, ánimos Se me está acabando todo, eh No voy a reponer Porque ya son las nueve Pero... Tela Tela Oye, todo el mundo está con Guillermo Por Dios Yo cobro mil veces más rápido Mírale, que lentitud ¡Espabila! Espabila que la cola del paro Está llena, eh La vi el otro día Está ahí O espabila eso te he hecho, Guillermo Mírale Se lo toma con toda la calma El mundo, el cabrón No encuentro burlet leche Pues te vas a otra tienda Aquí no queremos a Llorones ¡Ah! ¡Hombre! ¿Qué tal? Mar Zuckerberg ¿Cuánto tiempo? Comida sanamente sana, ¿no? Cuerpo sanamente sano Perfecto Marc Muchas gracias Voy de pronto Creo que habremos ganado mil pavetes, eh Porque, claro Hemos gastado bastante Reponiendo Pero... Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver el resumen, chicos Vale Cuatro productos no encontrados Productos considerados caros O diez Está bien Mil ochocientos Mil Ingresos mil setenta y siete Ingresos mil setenta y siete Vale Puntos de tienda doscientos cinco Eso no está mal Vale Claro, he tenido costes de mejora He gastado He gastado bastante hoy Por el tema de la caja nueva y tal Pero... Stonks, eh Stonks Stonks A ver Ha bajado el basmati Y ha subido el pan de molde Y los cereales Perfecto Vale, hay que comprar cereales de los blancos Y... No está nada mal, ¿no? Se dice por el barrio que eres carero Pues... Que no vengan hoy Porque hoy, vamos Hoy pienso ser lo más clasista Jamás visto en este mundo Y además, precios redondos Precios redondos Vuelve El redondo, chicos Reabre el redondo Tiramos A la mierda Lo... 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 Derrumbamos El supermarket humilde A tomar por culo Vuelve el redondo Donde solo queremos A gente rica A famosos Cantantes Actores El resto de gente A chuparla Que se vayan a la tienda de enfrente Que se vayan a la tienda de enfrente Me da pena Vamos a ver cómo nos va eso, chicos Y no voy a comprar producto nuevo Para ver si realmente funciona Este sistema, ¿vale? Para ver si ganamos más dinero Haciendo esto Voy a poner esto a 3 Boom Voy a poner Esto a 5 Está bien Porque el precio de mercado Está a 4 Esto a 3 Está bien, ¿vale? Esto a 2 No Lo ponemos a 3 El yogur Y que lo compre quien quiera Esto lo vamos a poner a 4 Me la pela Esto lo vamos a poner a 3 Me la pela Esto lo vamos a poner a 3 También Me la pela Y ¿Todo esto a Coca-Cola es lo mismo? 2 2 2.60 No No es lo mismo Pero es parecido Vale 2.60 Perfecto Basmati 5 7 Lo dejamos en 7 Precio redondo Arroz Lo dejamos en 6 Tarta en 5 Perfecto Esto en 7 Perfecto Precio medio mercado 6.82 7 De hecho Lo voy a poner a 8 Y que lo compre No, no, no Lo voy a dejar en 7 Lo voy a dejar en 7 El redondo El redondo El redondo El redondo 5 Full clasista esto La verdad 3.72 Vale, eso está bien 5 está bien 11.67 13.69 Pues 13 Ah, es la leche Al costar tanto Bueno, en verdad Pon arroz a 6 Que paguen Que paguen Que paguen Que paguen Que paguen Esta 5 Está bien Esto de aquí La pasta 3 Está bien 5 Está bien Podría ponerlo más caro Pero está bien Pagueti 6.80 Lo voy a poner a 7 El redondo Lo volví a hacer Esto, venga No soy tampoco Un diablo, ¿vale? No soy un demonio Voy a poner esto El cacahuete De mantequilla Que está rico Lo voy a poner A un precio asequible 5 euros 60 céntimos más 70 céntimos más Está bien Está bien Esto 6 Perfecto Soy un monstruo, gente Vale 5.3 Pues 6 Me la pela Café 11 Precio redondo Perfecto Los chocapik No lo vamos a tocar Hay que seguir siendo Clasistas con esto Porque la colaboración con chocas Nos costó lo suyo Y hay que recuperar 4 euros el agua 4 euros el agua 4 euros el agua Me la pela Me la pela Vale, 2.9 Pues 3 la sal Joder Va a estar todo aquí Carísimo Pero me la pela Es que seguro que funciona Tío Seguro que funciona Vale Harina Vale Pues yo organizaría Un poquito ahora Vamos a ir viendo Que nos hace falta Arroz basmati Espérate ¿El arroz aquí cabe En esta caja? No 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 Ah, sí Mira, mira Esto sí cabe Ah, y esto también LOL Vale Pues arroz Arroz le pega Que está aquí, ¿no? Verdad En verdad Mira, lo voy a dejar Aquí arriba El arroz Vale, a ver Es agua de Sí Es agua de baño De chica gamer Por eso es tan cara Eh, vale ¿Qué nos hace falta reponer? Yogur 100% Zumo también Refrescos De todo tipo A ver, refrescos Tengo bastante De cola A lo mejor El sprite El sprite Está bien Reponerlo Sprite Vale Ir apuntando Vale En la lista de la compra Chicos Huevo Huevo Una de huevo Nos viene bien Huevo Yogur Feliz cumple, hombre Creo que lo pasaron muy bien ayer Y que te darán Cosas Cosas guays Y no paquetes blandos Que te hubiesen regalado Que te regalen Paquetes duros Es lo que renta Creo que te hubieran regalado Muchas cosas duras ayer Un abrazo Eh, huevo para azúcar también Sí, azúcar 100% Azúcar 100% Pan también Ir apuntando Pan Azúcar Arroz Importantísimo Té y café Té y café Apuntad, vale Leche grande Leche grande Leche grande Apuntad Y leche pequeña también Leche pequeña Leche Leches Dos leches Aceite En verdad hay que comprar un poco de todo A ver Chocolate Es verdad Chocolate también Vamos a ir viendo Pan Voy a hacer boom boom Una pela Harina Harina hemos dicho que también Harina gente No, harina Bueno, sí Una de harina viene bien Harina uno Eh, aceite de este amarillo Tenemos Pasta Pasta Sí Pasta Los dos tipos Hace falta un montón también Así que dos Susu Dos de estos también Eh, agüita de ubu No Café tueste oscuro Sí Eh, huevo Sí Y chele Chele Bueno, té Voy a comprar el té Y ahora compro la chele Por separado Porque no puedo hacer pedidos Más grandes de O sea, más No puedo hacer pedidos De No sé hablar Tío No sé No se puede hacer Más de diez pedidos Diez productos ¿Entendéis o no? Coño Te he cuajado, gente Vale, para esta Y si esto va bien Ya Si ganamos más dinero que ayer Siendo humildes Si ganamos más dinero hoy Eh Vamos Me quedo así Y empezamos a expandir como locos Como monos Unga, unga, cabrón Unga, unga, cabrón Susu Tanto que la harina está aquí La verdad Pero con esta caja No la puedo mover Vale, Susu Susu Guay, tengo un bastante sitio ahí Eh, para Dejar cajitas Lo del almacenamiento A mí me parece Una inversión de mierda No renta nada Gastar dinero en almacenaje Por lo menos ahora No sé si en late game sí Pero Puedes comprarlo todo De hecho podría ir abriendo ya, eh Aunque no Lo quiero hacer bien Lo quiero hacer bien Lo quiero hacer bien Lo voy a hacer bien Vale, huevo Mucho huevo aquí Y poco huevo aquí Perfecto A ver Abre ya pesado Eh, de jabú ¿Por qué no me comes los huevos? Perdón, Guillermo Es que los inversores se ponen Se ponen un poco agresivos Y yo también me pongo agresivos con ellos Pero, no Tú no aprendas de ese lenguaje, ¿vale? Tú mantente humilde, Guillermo Tú mantente humilde Eres increíble Chocolaté y cereales Hemos dicho, ¿no? Barabim Cere Ales Boom Dos, ¿no? Chocapig tenemos de sobra, ¿no, gente? Sí Eh, ¿qué más? Té Que he comprado ya Café Es lo que me falta A lo mejor Arroz o asmati Arroz o asmati Abajo de precio hoy, ¿eh? El arroz De mercado, quiero decir Leche XD, es verdad Leche XD Voy a comprar dos y dos Perfecto Perfecto Y Aceite verde Me va a hacer falta Porque vende como Churros, ¿eh? Eso, cabrón Aceite verde, chicos Sep, 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 sep Pau, pau No le pasa nada, ¿no? Porque se caiga todo el producto De esa manera tan dramática, ¿verdad? Espero que no Chele Vale Leche de sobra por aquí Barabim Esto por aquí Barabam Perfecto Y aquí Bum, 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 bum Perfecto Mañana ya El día de mañana In-game Haremos ya todo el tema De Colocarlo bien Todo Porque quiero hacer secciones, ¿sabes? En plan Aquí, por ejemplo, he empezado a hacer ya lácteos Lácteos y huevo Quiero hacer eso con todas las estanterías, ¿sabes? Para tener Mira, puedo ir abriendo ya Mientras viene la gente Voy colocando los últimos productos Barabim Barabam Barabum A más leche He comprado tanta leche Y ahí Pues no va a caber, ¿eh? Ahora voy a dejar esto aquí No quiero poner más Me hace falta más Bum A ver Esto aquí Bum, 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 bum Buenas, caballera Chocolate Más chocolate Lo dejo aquí Aunque creo que no me Algo iba aquí Ah, las chuches, tío Me faltan chuches, gente Me faltan chuches Vale, compro chuches Y ya creo que tengo Todo el stock del día, ¿eh? Perfecto Vamos a ver si funciona el clasismo, chicos Vamos a ver Si ser poco humildes Funciona en esta ciudad Compro dos de chuches Me puedo dar lujazo Me puedo dar lujazo Vale Dejo las chuches aquí abajo Y Bum Perfecto ¿Puedo meter el arroz aquí? Vale, pues dejo el arroz aquí Mientras así puedo poner chuches ahí, ¿sabes? Perfecto, perfecto Vale ¿Tarta blanca me falta también o no? No, tengo Tengo, tengo, tengo Vale, ting Alguien ha llamado Alguien ha llamado Eh, buenos días, caballera Dos cafés Perfecto Marchando 22 dólares Dios Le estoy cobrando 22 paus Por dos cafés de mierda, ¿eh? Y lo ha pagado La estúpida Vale, vale, vale Funciona, gente Funciona, funciona Funciona Clasismo 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 El precio de las chuches A ver Es verdad Eh Iba a ponerla La voy a ponerla a cuatro Es Cinco No, lo dejo a cuatro Lo dejo a cuatro Y las chuches A cinco Le doy un lujazo A ver Hola caballera, ¿qué tal? Vamos a ver si notamos también que Compran menos producto Porque Ayer Ayer Compraban un montón de cosas distintas Y a lo mejor Tiene que ver con eso también, ¿eh? Eh, vale Next No es estúpida Es inteligente Y compra lo mejor Exacto Eso es lo que hay que hacerles creer Chicos Eso es lo que hay que hacerles creer Muy bien, muy bien Hay mente de tiburor, ¿eh? Chicos Os veo Os veo que sois buenos inversores En mi empresa Bien, 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 bien Bien Le ponemos la etiqueta Gourmeta todo Y le podemos subir Cinco euros al precio De cualquier producto Facilísimo Facilísimo Lo peor de todo Es que siguen comprándolo Mira Está la tienda llena Está la tienda llena Guillermo Nos vamos a forrar Tú y yo Nos vamos a forrar, macho El siguiente Lamborghini Te lo pago yo Vale Qué tipe reentrado, ¿eh? Como cojas solo un producto Le gusto, chicos Le gusto No, no cojas otro Oh No, no Ha cogido dos No, pero ¿Has ido con Guillermo? A ver, buenos días Dios santo de mi vida La compra que ha hecho gente A ver 56 pavos, cabrón 56 pavos, cabrón Me forro Me forro Me forro, me forro, me forro Me forro, me forro, me forro La virgen Vale, de momento no he visto A nadie quejarse el precio, ¿verdad? Uh, que son las Son las 3 de la tarde Y ya vamos por 1600 pavos Hola Vale, este se ha quejado Del arroz No vuelvas aquí Nunca más Gracias ¿Cómo que con 40? Hay algo A lo que no le cambio El precio, ¿eh? Hay algo A lo que no le cambio El precio Eso no era redondo Chicos Eso no era redondo ¿Qué cojones cuesta? ¿Ya se han llevado Toda la pasta? ¿Hola? Coño Los espaguetis Tú, se me ha olvidado Espaguetis Y Caca Voy, 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 voy El café Vale, ahora lo miro Se ha llevado todo el café Hola Me han dejado vacío ¿Ah? Me han dejado seco, cabrón Ah, fuck Me estoy agobiando Eh, café, café Café Iros con Guillermo Ahora vengo Café Ahí, barbín, barbán La leche ¿La leche está más cara? ¿No? ¡Oi, oi, oi, oi! ¿Once? No, el café no Cacahuete Bueno, eh, cobra esto rápidamente Speedrun, speedrun Boom, boom, boom Eh, 20 euros Boom, boom, boom Gracias, vuelva pronto Dios santo de vida Están comprando, eh Están comprando Están comprando, gente Están comprando Está funcionando Está funcionando Está funcionando Está funcionando Bueno, este solo ha comprado Una Un zumo Pero Tres pavos, ¿sabes? Por el zumo Literalmente lo estoy timando Ahí Bombeck chuche Es muy cara para mí Lo dice Mark Zuckerberg Lo dice Mark Zuckerberg Cabrón Ah, es la leche, es verdad 3,40 Pues 4 euros La leche Me la pela Next Vale, zumo de naranja Voy a tener que comprar mañana, eh Recordármelo Eh, vale, next Gracias Vuelva pronto El cereal Es verdad Vale, 6 Boom Taylor Espera, esta vez Taylor 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 era distinta, ¿no? Esta es como más ¿Cómo decirlo? Más llamativa Además no he escuchado su avión Aparcar Esta es Britney Ah, bueno Puede ser Vale, creo que son los últimos Ah, no, no, no Mira Sidney Sweeney Es verdad Esa era Sidney Sweeney Vale Vale Vamos a ver, eh ¿Cuánto ponía que... Que habíamos ganado... El día anterior, chat? ¿Cuánto... ¿Cuánto ganamos? ¿El día de humildad? 1077 1077 1077 De ingresos A ver Bueno Buenas Uy Es verdad que están comprando menos producto, eh Pero más caro Vamos a ver ahora También hay que ver lo de los puntos de la tienda y eso Ganancias totales 400 y pico, ¿no? Vale Eh, muy bien Pues vamos a ver Qué tal va este día Por favor, que haya ido bien el clasismo Eh, nos han dado más puntos de tienda Vale Beneficio total 138 Ah, bueno Pero porque hemos gastado 600 O sea, ingresos 810 Y el día anterior ¿Cuánto ponía aquí? Aquí ponía 177 Vale Pero por alguna razón nos han dado más puntos de tienda Productos considerados caros 21 O sea, 21 clientes han entrado ¿Y cuántos clientes entraron el día anterior, chat? ¿Cuántos clientes? Porque me da la sensación de que hoy Ha habido muchos menos clientes que el día anterior Eso también influirá 40 No mames, qué asco El día anterior hubo 40 Claro, si entran 40 Y gastan el doble Me forro Pero claro No sé si no han Entrado por alguna razón O porque se ha corrido la voz de que es Cara de cojones No sé si sirve Vale 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 Vamos a probar la siguiente estrategia ¿Vale? Primero Con todo el dinero que tenemos Mira, chat Me sudan los cojonazos Voy a pedir un préstamo al banco No, ¿qué haces, loco? Para Siempre que invertimos en nuestro futuro Nos sale bien Siempre que invertimos en nuestro futuro Sale bien Así que voy a gastarme Boom Voy a pedir un préstamo de 2.000 pavos ¿Vale? Y ahora Silencio 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 Voy a expandir Boom Wow 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 ¿Cabe? Dime que cabe Oh, perfecto Perfecto Vale 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 Ah Un momento ¿Puedo aprovechar el espacio de las ventanas también para colocar o no? Tipo Voy a probar una cosa ¿Se pueden hacer pasillos, Peter? Expansión Contratar No, era en tienda, ¿no? Esto ¿Compras? ¿Muebles? No Vale Más neveras a lo mejor Vale Voy a comprarme dos estantes más Y una nevera Vale Atentos Vale Vale Se puede, gente Se puede Pero justo en la entrada No porque Toca con la vaina, ¿sabes? Si lo pongo justo aquí Y el PC La compu La vuelvo a poner en su sitio original Aquí Nos ahorramos un montón de espacio Ahí Perfecto Y Se ve feo Shh Calla 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 Vale Entra luz Mejor Así Así pierden la noción del tiempo Como los casinos Así no saben si fueras de día o de noche Y se tiran todo el día aquí Cha-ching, cha-ching, cha-ching Comprando, comprando, comprando Gastando, gastando, gastando Para Voy a hacer Vale, voy a hacer una cosa Voy a mover todo esto, ¿vale? La sección de neveras Voy a hacer Toda una sección solo para las neveras, ¿vale? Exclusiva para las neveras A ver Aquí me da toque algo Algo me está dando toque Voy a ver si Colocando Voy a ver si entran dos estanterías aquí Sería la clave Eso, ¿verdad? Dos estanterías Una por aquí Creo que sí, ¿eh? Justo Justo, cabrón Vale, no, pero si empujo esto hacia aquí A ver No, está al límite ya, ¿no? Creo que está al límite No lo puedo pusear más No No, 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 no Gano unos centímetros de nada Pero creo que no entra, ¿eh? Tú mal No, pero En verdad Si esto consigo que hicieras Que... Nada, nada Vale, pues Vale, sigo con el plan inicial ¿Qué era? ¿Dónde está la estantería? ¿Hola? Ah, no, vale, vale Era esta, ¿no? Vale, vale, vale Pues voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa, chat Boom No sé por qué aquí No se queda como Me da un poco de toque Ay, guau 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 Así tienen productos Nada más se entre a la tienda, ¿vale? Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora Sección de neveras Hmm Dejadme que piense Podría hacer todo esto Que fuera sección de neveras Je Je Vamos a sacar las cajas Un segundo Vale, en este barrio No roban, chicos Tenemos suerte Hemos dejado un congelador fuera Y nadie ha robado Absolutamente nadie ha robado Pasillos, ya Es lo que estoy pensando A lo mejor me renta Hacer como Típico pasillo, ¿sabes? De productos Estantería Estanterrías O las estanterrías Está salido ahí Asento rudo O sea Eso es bueno, en verdad Vale, pues Hacemos sección Atentos 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 No estáis atentos No estáis atentos Atensao Sección De bebidas Y fríos Cosas frías Aquí, ¿vale? No congelados Congelados ya tendrá Su propia sección luego Hacemos dos y dos Aquí Boom Bueno, tres, ¿no? Puedo hacer incluso Hacemos boom Boom Y ahora boom Wow 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 Boom Y boom Wow Vale, y ahora Los pasillos Los pasillos los voy a hacer Como si fuera un Conbini De estos típicos, ¿sabes? Gasolinera En plan tipo Rollo gasolinera Atentos Hago así Boom Hago así Lo más pegado posible, ¿vale? Y simétrico Así además Desde aquí puedo ver Si roban ¿Sabes? Y voy a gastarme Todo el dinero En estanterías Me la pela De hecho Voy a pedir otro préstamo Tengo un plan ¿Ahora? Boom Tole, tole Tole, tole Tole, tole ¿Qué pasa si No pago los préstamos? ¿Se me acaba la partida? ¿O qué? Voy a guardar por si acaso Aquí Ahí Y pido una más Me doy el lujazo De pedirme otra, chicos Sí, porque ya quiero empezar A ordenar bien las cosas, ¿sabes? Quiero empezar A ordenar bien Los muebles Y las cosas, ¿vale? Voy a hacer lo siguiente Ok Secciones Secciones Wow Esto está perfecto Y podremos expandir en el futuro Nah, 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 nah Nah, nah, nah Y además, mira ¿Sabes lo que te digo? Voy a poner la caja aquí Para recibir a los clientes Con una gran sonrisa Me voy a poner aquí Para que me vean Porque yo ya soy Soy De mí se habla De mí se habla De mí se habla Vale, voy a tener que saltar un poco Voy a De mí ya se habla Por la calle Eh A ti te voy a poner aquí Agobiado Me la pela lo que te pasa a ti La verdad, Guillermo Eh Aquí la gente puede hacer cola Sí, perfecto Vale Voy a poner un poco más a la izquierda No Así que la gente entre Wow Wow El último estante Es asimétrico A la mosca A la mosca A la mosca A la mosca Está perfecto Es precioso esto, gente Es precioso Ahora lo que tengo que hacer Es comprar Producto, ¿vale? Lo que voy a hacer es Para no volverme Completamente Majara Voy a hacer secciones Que tengan sentido ¿Vale? Ah, mira Esta no la he movido Por ejemplo Aunque bueno Esto Al lado de las bebidas Que habría normalmente A ver Voy a hacer una cosa Un segundo Voy a ver Que tengo por aquí Vale, azúcar Obviamente Azúcar Todas las cosas ricas De Eh De azúcar Tartas Todo eso Lo voy a meter Aquí, ¿vale? En este lado Así que voy a recoger Todo el azúcar Que tengo aquí Y lo voy a colocar Todo aquí Y lo que voy a hacer A partir de ahora es Creo que tengo Puedo tener una fila Por cada producto, ¿verdad? O me estoy flipando, chat ¿Creéis que puedo tener Una fila O mínimo dos De cada producto? Voy a guardarme En esta caja Por si acaso, ¿vale? Buah, es que esto Lo va a cambiar todo Esto va a ser maravilloso Esto va a ser El gran cambio Y aquí sí que podré Seguir siendo clasista La gente comprará La gente entrará Verá esto Y dirá ¡Wow! Vale, a ver Alimentación básica Lo voy a poner Aquí Aquí En este lado De aquí, ¿vale? Todo aquí También entraría En alimentación básica, ¿vale? Que creo que necesito Otro tipo de caja De caja No, tampoco Vale Vale, chuches Sí Chuches va aquí Donde azúcar Donde está todo el azúcar A lo mejor me estoy calentando ¿Eh? Y no puedo hacer todavía Lo de expandir Todo aún Vale, alimentación aquí Todo esto Pasta, 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 gansa Pasta, gansa, pasta, gansa, pasta, gansa Pasta, gansa Pasta, gansa, pasta, gansa Este, este día Chat Si todo sale como yo Creo que va a salir Creo que va a ser el primer día Que gane dos mil pavos En veinticuatro horas En un solo día de chamba Te lo digo Ya me loco Adelante Estéis en el puesto de derecho Pero creo que sí Creo que sí Creo que sí Vale Eh, ¿puedo coger harina también? No Leche, 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 leche xd La leche Stonks La leche siempre va al lado de los dulces porque Cuando ves la leche dices, mmm, qué rico Ojalá mojar Esto de la leche, ¿sabes? Voy a poner toda la leche Aquí a la vista, porque además La gente siempre quiere leche Lo pongo aquí a la vista, la leche esta A ver, bra-bim, bra-bam, bra-bum Aunque en verdad Debería hacerlo así, ¿verdad? No Bueno, sí Voy a ver qué tal funciona esto Voy a coger algo de aquí Norl, norl, norl Norl, vale Con esta caja ya no puedo coger nada más Ni chocapic, ni nada Ah, ok, vale Pues cojo otro tipo de caja Que va a ser esta Me ha sobrado leche XD Vale, aceite Ah, el aceite aquí pega Aceite con harina pega, ¿verdad? Aceite con harina es como Sí, van de la mano Van de la mano, ¿verdad? El aceite que lo voy a compartir Los dos tipos de aceite Si veo que hay cosas como harina De dos marcas distintas Las junto, ¿sabes? Mira, como esta, por ejemplo Esta la debería poner ahí también A ver Pau 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 Vale, pan También tendría sentido que fuera aquí A ver, en verdad Esta sección me gusta Lo único que cambiaría de aquí Es la sal La sal no me pega en nada En esta sección Y para encontrarla de nuevo Estaría bien A ver Cambiarla de sitio Pero no sé qué caja usará, tío No es la pequeña tampoco Qué raro Vale Vale Me está dando un poco de top Porque no puedo coger Ciertos ítems Pero bueno Como voy a hacer una Mega Mega Compra de todo Y se clasifica los pasillos Claro Es lo que estoy intentando hacer Pero como no se pueden poner Como etiquetas Ni nada Pues es difícil Lo que voy a hacer es Vale, atentos Creo que tiene más sentido esto Hago así Esto Dulces Y tal Lo coloco aquí Vale Yo quiero llegar al momento En el que cada producto Esté Como en su fila ¿Sabes? Para ya Organizarme mejor en el futuro Tipo así Yo creo que Estamos yendo bien En verdad, eh Yo creo que Lo veo Lo veo bien Lo veo bien esto Vale, mira El café, por ejemplo Lo puedo mover Perfecto El café Tiene sentido que Esté al lado de la leche Así que vamos a poner Café aquí Y aquí Y boom, boom, boom Es verdad que sí Que esto Esto está un poco No está simétrico Así que ahora lo cambiaré Vale Chocolate Perfecto Mmm Chocolate 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 En verdad Aquí pegaría Pero voy a hacer Pero voy a hacer Que esté Todo en una fila ¿Vale? Chocolate Aquí Vale Están bien Aquí En este lado Vale Vale Pues esto Por ejemplo Claro Aquí que está Lo de los espaguetis No pega mucho Pegaría aquí Tío Esto Pero En verdad Como esto se acumula Muchísimo Puedo dejar Toda la estantería Aquí arriba De la tarta Esta ¿Sabes? Ya está Pero sí La clave sería Llegar Al punto En el que Espérate Voy a intentar Pillar esto Ahí Ahí Esto está bien Vale Esto Esto A ver si aquí Tengo sitio Alimentasado Vale Guarrerías aquí Chocolate Y guarrerías aquí Lo dejo aquí Lo dejo aquí Creo que no voy a poder Hacerle una fila Por cada producto De momento ¿Vale? O sea Sí que puedo Pero como no tengo Las cajas Voy a dejar Que se acaben Las cosas Y cuando vea Que tenga que reponer O algo Pues lo coloco Pero Sí Está un poco feo La verdad Se queda como vacío Todo A ver Vende lo que más Se compre Y ya está Sí Vale Bueno Ahí está la estantería De las chuches Vale Vamos a hacer una cosa En verdad Soy tonto Puedo hacerlo Si compro el producto Yo quiero de lo que fuma este tipo Hago una cosa Hago una cosa Acabo de tener una idea Maravillosa gente Acabo de tener una idea Increíblemente buena Vale Atentos Boom Vale Café Ok Arroz Ok Pasta Ok Harina Ok 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 Harina Ok 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 Atentos Atentos Llamadme loco Estéis en vuestro derecho Voy a comprar un producto De cada cosa Y así puedo organizarlo Todo perfectamente bien Y no solo eso Sino que voy a hacer Boom Boom Voy a comprar Licencia de tabaco ¿Puedo? Todavía no Lejía Uh Categoría de De baño Y cosas así ¿Eh? No tan loco Vale Boom Compro esta Compro esto ¿Vale? Y ahora hago Boom Voy a comprar Un producto de cada ¿Vale? Boom 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 Hasta que no pueda más ¿Vale? Diez es el máximo Que puedo comprar Huevos Lo he dejado en huevos ¿Ok? Perfecto Perfecto Compro Y ahora Que no lo atropellen Por favor Lácteos y cosas Huevos Aquí En estos dos Perfecto Perfecto Sección de lácteos Y huevos Estos dos ¿Vale? El pequeño y el grande Perfecto Genial Maravilloso Fascinante Fascinante de hecho Fascinante de hecho Pan Pan aquí Pan aquí El momento en el que Vale voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Llávanme loco 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 Llamadme loco, donde coño está mi sal Donde vergas Aquí Llamadme loco, llamadme loco, llamadme loco Alimentación básica, sal Aquí, la sal con el aceite Pega muchísimo porque la gente Suele comer pan tumaca Con sal Y aceite, y tomate es el futuro Cuando tengamos tomate lo ponemos aquí también Me sirve cabrón esto, me sirve muchísimo Vale, 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 ahora Ahora, Chocapix Chocapix es un sitio de siempre Boom, 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 boom Perfecto, perfecto Perfecto de momento, esto Almacenamiento aquí, lo dejo, todo lo que sobre Lo dejo aquí Porque aquí no van a entrar los clientes No van a pisar con sus sucios pies Vale, esto, boom Claro, claro Pero es que soy un mono Soy un mono Si no fuera un mono, pues no me pasaría esto Pero, está bien, está bien, está bien Está bien, de momento está bien De momento está bien Claro Vale, aceites Aceites aquí Aquí, boom, boom Vale, no, cállate Cállate un mes, cállate un mes Cállate un mes Cállate un mes Ahí está, boom, 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 boom Claro, claro, claro Claro, claro Claro, claro, claro Me parece que cae de todo, ¿sabes? Gua, 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 gua Gua, gua Ahora Esto, perfecto 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 Lo relleno Lo relleno hasta arriba Lo relleno hasta arriba Azúcar, igual Lo relleno hasta arriba Lo relleno hasta que me deje Perfecto 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 Atentos Agua Agua de uu Agua de chica gamer Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Vale, boom Esto, ¿qué coño es? Comte queso Perfecto Comte queso Ponte queso, no, de hecho De hecho, de hecho Lo voy a colocar aquí en la zona De, vale, saco la hueva Y saco esto de aquí Y triunfamos, gente, atentos, atentos Wow, wow, wow Wow, esto es cine, esto es magia Esto es increíble Ahora hago así, atentos, boom Esto aquí, boom Meto la hueva aquí, boom, toda la hueva Y todos los quesitos Aquí dentro, boom, boom, boom Quesos lácteos, sí, sí Sí Sí, perfecto Perfecto, huevos aquí Todo esto, huevos, 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 huevos Vale, atentos Café Café, todo esta estantería de café Perfecto, 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 y tengo Pasta de sobra, por ser Un millonario Puedo comprar ahora mismo Más leche Leche tengo bastante Leche tengo muchísima, leche lo compro Vamos a hacerlo con cabeza, esto también, vale, chicos Esto aquí, sí Esto sí, esto sí Esto me doy lujazo Esto me doy lujazo Esto ya lo he comprado Esto Me doy lujazo No No me doy lujazo Esto me doy lujazo Esto sí Esto también Esto también Y La tarta Boom, boom 240 Esto no es nada, gente Esto no es nada Mira, voy a abrir la tienda Confío en el plan Confío en el Dios plan Abro la tienda ya Con la gente siempre, siempre, siempre Llega tarde Vamos a ver hoy Con toda esta cantidad de producto Y habiendo expandido Habiendo expandido la tienda Vamos a ver si el clasismo funciona ¿Vale? Tenemos que meter los productos nuevos también Los productos nuevos es importantísimo Meterlo ya Vale Vale, perfecto Pau, pau Meto la tarta aquí arriba No, de hecho De hecho lo voy a mover Para que el sistema funcione Como yo quiero Eh, lo voy a poner De momento aquí De momento aquí Precios I know, I know, I know Los precios están bien Los dejo a clasistas Por un momento, ¿vale? Mira, mira como se pasean Les encanta Les encanta Wow Wow Les están cantando la tienda nueva, ¿eh? Vale Vale, perfecto Sprite Claro, el Sprite debería ir aquí Ahora repongo Sprite Ahora repongo Cola, 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 cola Vale Buah, cola, tenemos 800 de Coca-Cola Vale, ¿qué pone? No hay que... Mierda Ah, claro Los productos nuevos no querrán Tiene sentido Tiene sentido Toda la cola la tengo que mover Vale, sí Cosas sanas a un lado y refrescos a otro, ¿eh? Eso lo haré luego Eso lo haré luego Ahora no tengo tiempo Ain't nobody got time for that Nadie tiene tiempo para eso Vale Vale Vale, en este momento como chocolate se acumula bastante bien Vamos a hacer que esta sea sección de cosas acumulables y dulces, ¿vale? Eh, el té, el té, el té, el té aquí Té negro Té negro Té negro Té negro Vale, boom 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 Farina Farina, farina, farina en la zona de la harina Bueno, esto me da todo... Vale, harina, toda la harina en este lado, ¿vale? Ahora hago así Boom, 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 boom Boom, boom Eh, se me está acumulando cola Voy, voy, voy Voy, 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 voy ¡Sakira! Perdón, perdón, cariño Perdón Claro Voy, voy, voy ¿Uno de leche? ¿Para eso me molesta? Uno Vale Ok Next Speedrun Eh, Katy Perry Ese sí que es Katy Perry, chat Es la real Cuarenta y uno Boom Gracias, volar pronto No encuentro Towprop Limpiador Claro, tengo que comprar los productos nuevos, gente Los productos nuevos es lo más importante, ¿eh? Es lo más importante Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido ¿Qué son los productos nuevos? Esto, ¿no? Lejía, boom Limpiador, boom Boom, boom Boom, boom ¿Vale? Comprar Compro de todo Un poquito Ahora hay que ponerle precios también, ¿eh? Voy, voy, voy Voy Vale, todos los productos de limpieza aquí Coño, lo que ocupa esto Hola Cojones ¿Qué cojones, tío? ¿Quién coño necesita tanto papel en su casa? Cabrón Productos de limpieza Para Pim Eh, me cago en mi puta vida, tío Se me está acumulando, ¿eh? Voy, voy, voy Perdón, 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 perdón Último, 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 último Molto, 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 molto Clean dish Vale, vale, vale Lavavajillas Eh, ah, fuck Vale, pongo esto aquí Perdón, ¿eh? Eh, hostia Pedazo de compra, cabrón Vale Dame, dame, dame Dame, dame, dame Next, por favor, gracias Vosotros fijaros de que se están quejando, ¿vale? 65 Tu, 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 tu El clasismo Jabón de manos ¡Dios! ¡Pero que están comprando un huevo, gente! 2 1 Vale, next Perfecto, perfecto, perfecto Y la caja Bum Limpia Limpia cosas Aquí Bum, 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 bum Te están robando Cállate, 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 coño Cállate, cállate Ya sé que tengo que cambiar los precios Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé De un limpio ¿Y ese calvo? Me están robando Hijos de puta Pues os cobro cuatro cabrones Que os jodan Hijos de puta ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Rata! ¡23! ¡Que os jodan! ¿Cómo han empezado a robar los cabrones? Un segundo he tardado tiempo en los precios Un puto segundo, tío, y se han puesto como ratas Se han llevado todo el papel higiénico, ¡que os jodan! Yo flipo Yo flipo, tío Yo flipo Y el aceite que se lo llevan ¡Madre mía! ¿Qué está pasando hoy, tío? Pero, 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 vamos a ver, vamos a ver ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero qué son estas cantidades de... ¡Hola, hola, hola! Cerda inmunda ha sido tú la... Ha sido ella la que ha cogido el papel higiénico, ¿eh? El maxi... el maxi papel Cerda inmunda, no vuelvas jamás Next Estoy flipando Estoy flipando Tengo que encender la luz, ¿eh? ¡Qué agobio de día, chat! ¡Qué agobio de día! No, sí, macho, le voy a cobrar 4.000 Ojalá Ojalá le pudiera cobrar 4.000, pero no Boom, next Vale ¿Cuánto? 57 Vale, tengo que encender la luz, ¿eh? Estoy agobiando, tío ¡Putas cajas! ¡Guillermo! ¡Recoge esto! ¡Sakira! ¿Cómo puede ser tan rata de robarme papel a mí? A un humilde cajero ¿Cómo? Y este se ha hinchado el hijo de puta con las... ¡Ok! No, no, no Este me está robando a mano armada 130 pavos ¡Cuidado! Anyway, Hemingway 130 con 25 Vale ¡Taylor Swift! ¿Dos? Ah, no, no es Taylor, ¿no? No es Taylor, no es Taylor Es la otra 92 Boom 5 Boom 3 Boom ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Qué día! La leche también se ha... Se ha agotado la leche Toda la leche se ha agotado Gente, ¿cómo es posible esto? Necesito comprar más luces, ¿eh? Necesito comprar más luces, tío Precio, coño Fuck my ass Vale Voy ¡Qué día, gente! Menudo día Menudo día Aún así, creo Que me forro, ¿eh, chat? No estoy de coña Creo que Si hubiese puesto todos los precios bien No, ya son las 9 Ya no puedo comprar Si hubiese puesto todos los precios bien De producto y tal Podría haber sido el día más grande De la historia, te lo digo Vale, esto lo tengo que comprar mañana Y ahora me puedes trabajar, por favor, gracias 11, next Por clasista Sí, sí, sí Vamos a ver quién se ríe ahora, chat Vamos a ver quién se ríe Tranquilos Acaba el día Acaba el día 5 dólares Boom Ok, acabamos día Y 3, 2, 1 Boom Toma 1566 pavos Hubiese sido mucho más Si hubiese tenido todo el producto nuevo Y encima Le hubiese puesto bien el precio Ok Ok Menos 2000 Bueno, sí Literalmente estoy hablando con niños de 12 años Que no saben lo que es invertir Así que Sí, no entenderían lo que significa esto Pero tranquilos No pasa nada, chicos Sé que tenéis envidia Porque no podéis venir a mi tienda Aquí solo viene Solo viene Sakira Taylor Swift Mac Zuckerberg Elon Musk Sí Esto está Es una tienda a otro nivel Lo siento Lo siento De hecho voy a poner O un segurata aquí Para que no os deje entrar A vosotros Eso es lo que voy a hacer Segurata un Un segurata de estos De discoteca Comprado el esclavo Ya, en verdad Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale, focos Voy a comprar tres Cuatro creo que no me hace falta Boom 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 Y Voy a colocar Uno aquí Otro aquí Perfecto Pau Uno aquí Y otro Aquí, chicos Pau Bueno, me faltan dos, ¿eh? Eh... Pau Heo 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 Todo el día, mirad qué bonita se ve emitiendo así. Mirad qué preciosidad. Madre mía, solo tengo que limpiar un poco esto, que está un poco desastroso. ¡Bum! Ahora mirad los precios de esto. ¿Dónde, dónde? Y hay que comprar los más productos de limpieza, creo yo. Sí, sí, sí. Esto lo pondré cuando tengamos algún congelado, ¿vale? Todavía no. ¿Esto tiene algo? No, esto es para tirar también. Ok, a ver... Vale, la leche, se ha llevado toda la leche, me ha flipado eso, o sea, me ha parecido una locura. Cuidado, gente, se apuntó al curso de llados, sí soy. Vale, esto me voy a mover que me da toque. Un segundo. Voy a ponerlo aquí. ¡Bum! ¡Bum! Y... ¡Bum! Los viernes de clasismo serán a todo, gente. ¡Aaah! ¡Adiós! Aquí me da un poco de toque esta esquina, pero... ¡Ey! Un momento. ¡Ah, qué rabia, tío! ¡Sería precioso, eh! Sería increíble, tío, que... ¡Ah! ¡Eh, oh, eh, eh, eh! No, 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 no. Prefiero ponerlo en la esquina, ¿sabes? Así. Sí. No, no. Un poquito centrado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ok! Ok, a ver, chicos, chicos. Reunión de inversores. Reunión de inversores. ¿Qué hacemos? ¿Compramos un poco de producto en general, de todo? Mientras abro la... O sea... Lo que puedo hacer es... Para ser completamente... Espérate un momento. ¿Puedo comprar a otro... A otro pibe que trabaje para mí? ¿Cómo puedo hacer eso? Gestión, contratar... No, todavía no. Listo, nivel 20, tío. Este es el 16. ¿Qué? Facturas... Vale, ya se pagarán, ya se... Bueno, no, en verdad no. En verdad creo que si no pago una factura... Me ponen una multa o algo así. Uf. Vale, pago esto y esto, ok. Y esta factura... Ay, Dios. Vale. Pago estas. Un poco de todo sin abrir tienda y poner precios. Sí o sí, ¿no? A ver, lo que más compran... Definitivamente es el azúcar. Es una... El azúcar... O sea, azúcar no, perdón. Chuches. Leche. Leche voy a comprar. Tres cartones enormes de leche. Tres cartonacos, cabrón. ¿Dónde está la chele? Leche. Bum, bum, bum. Vale, ¿qué más? Papel, es verdad. Papel. Me hace falta comprar dos de papel. ¿Qué más diríais, chicos? Aceite. Se lo llevan, la verdad, bastante rápido. Harina roja. Harina en general. Los dos tipos de harina, sí. Dos tipos de harina, sí. Ahora vemos los productos de limpieza, ¿vale? Vamos a ver las neveras, cómo están. Vale, huevo, leche, queso, vale, un par de zumitos, a lo mejor me vendría bien. Yogur, nadie nunca compra yogur, tío. Es increíble, ¿eh? La gente no es sana. La gente no es nada sana, tío. Yo me encantaría poder comprar por mayor, ¿sabes? Pero es una putada que solo puedas comprar límite 10. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha escrito ahí esto? ¿Qué hemos dicho? Ah, mira, aquí tengo harina, sí. Pero bueno, un poquito más de harina no nos haría daño, ¿eh? De cada tipo. La leche por la con los huevos. No, es que esa no entra. Esa no entra, por desgracia. Es muy gorda. Esa se queda fuera. Ese tipo de leche. Vale. Perfecto. Coca, Coca, Coca-Cola. Y... ¿Aquí tengo algo? No. Vale. Pues hemos dicho harina, chuches... Aquí queda la leche. Harina. Harina. Voy a comprar dos de cada. Y chuches. Voy a pillar esto primero, que vienen dos de cada. ¡Dios! El papel lo he comprado, ¿eh? El papel lo he comprado. Creo. Si no, ahora recordadmelo, please. Arigato. ¡No! Vale, lo atraviesa, menos mal. Joder, con el... ¿Cómo se llama el... El papel este que es... Como de un perro. De un labrador. Escotex, escotex. Eso, escotex. Supreme. Harina supreme, ¿eh? De calidad. Vale. Más harina azul. Marchando. Vale, perfecto. Hoy va a ser distinto. O sea, hoy podemos ganar muchísimo más que ayer, ¿eh? Incluso. Hoy creo que superamos los 2000 chat. No estoy de coña. No estoy de coña. I'm not kidding. De hecho, debería comprar otro de leche, ¿eh? ¿Más escotex? Vale, pues el escotex aquí. Opa, muchísimo, tío. Eso lo voy a poner un precio. Lo voy a poner un precio desorbitado, ¿eh? No, dale. Claro, es que el papel no tenía precio. Por eso se lo han llevado. Lo voy a poner a 20, que se joda todo el mundo. Lo voy a poner a 20. Por haberme robado. Por haberme robado en mi propia casa. Que les jodan. ¡Qué ratas, tío! ¡Qué ratas! ¿Jabón? Vale, si no, voy a comprar un poco de todo el producto de aquí abajo, ¿vale? Para tener. Porque esto parece que se llevan bastante rápido. Esto, 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 esto y esto. Yikes. Bueno, champú tenía, creo. Está bien. Vale. Y ahora vemos un poco los precios de todo, ¿vale? Champú. Perfecto. Un poquito, bueno, jabón, en verdad. Ya lo dejo aquí. Si no me da toque. Esto, para bim. Vale, esto para bam. Perfecto. Dejo la cajita aquí. ¿Esto qué es? Más de esto, ¿vale? Pues esto sí que lo voy a poner aquí. Chuches. Vale, voy. Chuches, chuches, chuches. Lejía. Lejía, lejía. No sé si va a caber todo, ¿eh, gente? No. Vale, pues la lejía la dejo aquí de momento. Disculpa muchísimo eso. Pero tengo... Tengo que tener algo vacío, en verdad, ¿no? A ver. En algún momento todo será mucho más... Mira, esta la puedo usar. Mucho más intuitivo, ¿sabes? Llegará el momento. Pero cuánto... ¿Cuántos de estos clindis he comprado, tío? Pero que me pasa la cabeza. ¿Por qué he comprado tanto? Vale, voy a hacer esto. Y dejo ya esto aquí porque ya no me cabe más. Aquí. Y ahora lo que puedo hacer es... Para bim. Para bam. No lo expuesto. Vale. ¿Huevos? Mira, voy a abrir ya. Abro ya mientras coloco las últimas cajas. Sabión, sabión, sabión. ¿Me cabe? No. Vale, sal. Sal aquí. Aquí está. Espera, de momento... Aquí está bien. Y... Vale, ¿y me faltó algo? No. Los precios... I know, I know, I know. I know, I know. Vale, tres está bien. Me sirve. Cinco. Cinco está de puta madre. De hecho, barato. Cuatro está bien. Siete. Esto es lo más cercano. O sea, que esto se lo van a llevar cien por cien. Todo este producto. Y creo que ya está, ¿no? Sí, sí. Chuches. Compro chuches y un poco de azúcar. Chuches y azúcar. Chuches. Dos. Y azúcar. Dos. Perfecto. El yogur no lo he comprado porque está caro. Pues... Mejor. Así tengo una cosa menos la que preocuparme. Voy. Papel he comprado. Papel he comprado y le he cambiado el precio. Don't worry. Be happy. Dios, pero... Chuches, se han llevado un montón, ¿no? Qué locura. ¿Espagueti me falta? Vale, voy. Coloco esto aquí. Y son las 10 de la mañana y está petada la tienda, gente. Está petadísima, cabrón. Next. Muchas gracias por ver pronto. Leche. ¿Pero qué pasa con la leche, tío? Estoy flipando. Tengo que mirar el precio, ¿eh? No es normal lo de la leche, tío. Todo el mundo compra leche como si no hubiese un mañana. ¿Qué está a 13 pavos, gente? ¿Qué está a 13 pavos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 14. Es que estoy por poner a 15, ¿eh? Si sigue así la cosa. Eh, espaguetis, espaguetis, espaguetis. Para, pa, 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 pa. Para, pa. Tres espaguetis. Me doy lujazo. Me doy lujazo. Invirtiendo en mi futuro. Vale. Vale. Aunque no puedo tampoco estar invirtiendo tanto Porque tengo que volver el préstamo cuanto antes mejor, ¿sabes? Ha venido, ha venido la que te cuento Hola Este tiene un tatuaje muy especial atrás O sea, muy único, quiero decir, no especial 10, vale, marchando, gracias Vuela pronto Vale, vamos a estar atentos A ver si alguien se queja de algo, ¿vale? Papel higiénico es muy cara para mí No te jodas, ayer me lo robaste, cerda Me lo robaste a precio de mercado Y eso está muy caro para mí Bueno, que se sigan quejando Katie Vale, esta es Katy Perry, chat, la del pelo azul Esta es una Katy Perry falsa Esta cuenta, ¿vale? La Katy Perry, confirmamos que sigue enamorada de mí Y la falsa también Arroz me decís que falta, vale Pues miro los chequeos Arroz, 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 arroz Es verdad, ¿eh? El arroz también acaba Siempre azul, he puesto Arroz 60 pavos Inversión Ya está, ya no puedo invertir mucho más, ¿eh? Si no Se me va Se me va a ir Todo el dinero en esto ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué, qué, qué? Que quiero la luz puesta Muchas gracias, vuelvo a pronto Obama, descuido 66 También en reponer todo Pero Está, está yendo bien Está yendo bien No vamos a ganar tanto dinero Pero Está bien, está bien Estamos trabajando por el futuro de esta tienda La luz ¿Qué te pasa, Serrano? Con la luz ¿Qué? Cinco veces llevas poniendo ese mensaje ¿Qué quieres con la luz? ¿Qué? La quiero encendida La quiero encendida La voy a dejar encendida Todo el día Toda la noche Hasta cuando no está en la tienda La dejo encendida Marketing se llama, cabrón Marketing 40 dólares Muchas gracias Vuelva pronto Vuelva pronto Muchas gracias Eh, la leche lleva droga o algo 111 pavos LOL 39 de cambio Y Marchando Siguiente Muchas gracias Vuelva pronto Vale Vale 15 dolarinos Vuelva pronto Muchas gracias Vale 65 Vuelva pronto Muchas gracias No encuentro Crispy Chibi Se ha acabado los Crispy Hostias Corre, corre, corre Corre, corre corre! Corre, corre 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 Corre, corre corre... Corre corre Lo de la leche no es normal Te lo digo te lo digo ¡Next! Muchas gracias Hola Giga compra de este tío 64 Muchas gracias por ver pronto No encuentro zumo naranja Vale En verdad queda una hora para cerrar Así que ya lo pediré mañana el zumo naranja Muchas gracias por ver pronto ¿Seldon mamado? ¿Quién? Hostia, es verdad Bazinga Poudou, papel higiénico está muy caro Vale, nadie compra el papel higiénico Lo voy a bajar ahora a 17 Ya está, no pienso regalarles más La sal es muy cara Mira, chiqui, espabila Vale, aceite hay que reponer 100% Gente, aceite hay que reponer ya Hola, buenas tardes Buenas noches, más bien dicho Un dólar, perfecto Buenas pronto, gracias Coño, a ver, hemos ganado bastante pasta Vamos a ver ahora La sal, el arroz Se quejan un poquito de todo Está bien El agente Smith ha entrado Cuidado Next Dios, entrevista compra, cabrón A ver si te vi un pavos Pensaba que iba a ser más Míralo, la gente con traje Paga con tarjeta Así quiero yo a la gente también Solo gente que paga con tarjeta Es el futuro de esta tienda, eh Si no tengo que estar aquí contando Céntimo por céntimo Bueno, pues No encuentro que haya champú ¿Tú eres tonto? Te pegan en casa Coño, es verdad Se lo han llevado, cabrón Se ha llevado todo el verde Ostritas Se acaban de llevar Todo el champú Ese verde Que hemos comprado, eh Joder Vale, vamos a ver Un resumen del día de hoy Productos considerados caros Cuarenta Cuidado Cuidado Vale, mil quinientos veinticinco Estamos bien Estamos sin, estamos sin Chicos, estamos sin Estamos sin Y no hemos perdido dinero No hemos perdido nada de dinero Y eso que hemos mejorado Tela de cosas, eh Tela de cosas No está nada mal No está nada mal Te robaron el champú No me jodas No, el champú estaba bien No, de precio El champú Yo creo que estaba bien de precio A ver Productos Champú A ver Vale Lo coloque y mire el precio A ver Si que es verdad que Puede que se Creo que costaba como Seis noventa y algo Y yo lo puse a siete, ¿sabes? A ver Puede hasta quedar las cajas Arriba de la nevera ¿En serio? Hostia, pues eso no vendría De puta madre ahora A ver ¿Ves? Siete noventa y seis A ver Mientras ves Es que beneficio Es que Claro, si es el redondo Es que no lo quiero poner Lo pongo a ocho ¿Creéis que la gente lo compraría A ocho pavos esto? Ah, es un eurillo más, ¿no? ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Un euro más, pero Aparte de eso, ¿qué les cuesta? ¿Zumo? Sí Voy a poner zumo Es verdad A ver, zumito Zumo de ubu Pido dos cajas Lo que tengo que hacer es sacar Espera un momento Voy a hacer una cosa Ah, mira Ya Uh Uh Vale, cosas sanas Vale, hacemos una cosa Atentos Atentos Zumos Aquí, vale Zumos y huevos Zumos y huevos Comparten Comparten ¿Por qué? Porque es el desayuno Comparten lugar, chicos Comparten lugar Esto sí que tengo que sacar De aquí Y meterlo Donde me quepa Aquí ¿Me queda chele? Sí Vale, pues pongo esto aquí Espera un momento Voy a ver si puedo mover Refrescos con esto Vale, God Vale, pues ha llegado el momento De organizar un poco mejor Los refrescos, la verdad Es lo que más toque me está dando Perfecto Vale, Coca-Cola Light Ahí arriba Coca-Cola Normal Aquí abajo Eh Coca-Cola Light Aquí arriba De nuevo Coca-Cola Normal Aquí Barabim, barabam, barabum Sprite aquí ¿Queda algo? Sí Eh, lo del yogur Gente ¿Por qué nadie quiere comprar yogur? ¿Qué pasa? ¿Por qué? A ver, esto lo puedo dejar aquí entonces A lo mejor esta caja es grande No, no Ah No Se cae Se cae Se cae Está muy caro A ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está a 60 céntimos más caro Eh Es que debería de ponerlo hasta más caro Me parece una vergüenza esto, cabrón ¿Hola? ¿Hola? Bum, bum Pillo No sé Venga, sí Está bien Le ponemos esto Y la leche Joder con la leche La virgen Me lo quitan de las manos, eh De la leche No es normal Tengo que subir el precio o algo ¿Entendés? Vale Pongo más refrescos aquí Perfecto Y la luz Ahora la enciendo Como alguien más vuelva a mencionar la luz Le mato Personalmente Le mato In-game Vale Zumito de Manzana Dos Dos Me compro dos Me compro dos Me doy el lujazo de comprarme dos Ahí está Vale El yogurt lo va a dar por culo, gente Vale, me queda vaina aquí Vale Y si muevo todos los zumos a este lado Ey Aquí te escapaste, güey No mames Vale Sí Voy a hacer eso Voy a colocar todos los zumos ahí Porque ya que no se está usando para nada Y aquí hay huevos Pues tiene más sentido Dejarlo aquí En mi humilde opinión In my humble opinion Vale Y creo que voy a ir abriendo ya, eh ¿Qué más hace falta comprar, creéis? ¿Dónde la parte del desayuno? Sí, pero ya no Aceite Sí, es verdad Al aceite se lo llevan, eh Ojalá llegue el momento en el que Pueda vender tabaco, tío Me voy a dedicar a eso Al 100% Y hasta tabaco por culo Negocio fácil Sin complicaciones Eso es lo que necesito yo Vale, perfecto Muy bien Está todo más organizadito, ¿veis? Poco a poco Todo el agua aquí Refrescos aquí Yogures Que no quiere ni Dios Hay escondidos abajo Me la pela Huevo Queso leche Tenemos Perfecto Té hay un montón Lejía Falta Hace falta comprar lejía Lejía Aceite Don limpio Lejía, aceite Don limpio Chuches Más chuches Hasta yo creo que vamos bien Aceite Voy a comprar dos packs de aceite De cada uno Vale A ver Leche 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 XD Leche XD Leche XD Leche XD Gente Tres Tres de leche Vale Voy a ir abriendo ya Abro ya Y así aprovecho Barabim Barabam Barabum Abro Le subo un poquito El precio a la leche Es que Es que Cuidado Lo estoy dejando regalado Tío Pero Es que ya O sea Nueve de beneficio Es la polla Es que yo no lo Pusharía más Es que yo Vamos Mientras siga comprando leche A este precio No hace falta Tampoco jugar con los límites ¿Sabes? Si algo funciona No intentes arreglarlo Vale Chele Vale No me cabe más leche Esto por aquí Voy Vale Esta caja Y esta Son lo mismo Así que Luego Antes de reponer Producto Lo saco de ahí Ya está Vale Voy 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 Perfecto Algo más me falta Algo En mi cabeza Me está diciendo Que falta algo Pero no sé el qué Gracias Vuelva pronto Next Gracias Vuelva pronto Ah no Vale Pasta de la roja Cuidado Se está agotando También Pasta de la roja Se está agotando 5 euros Chocolate Chocolate está bien La verdad Chocolate vamos bien De esto también Esto también Ah don limpio Tengo aquí Cabrón Puedo ponerlo aquí Vale Perfecto Shampoo Ya compré Shampoo No es esto Pack de 8 Muy caro Pues chiqui ¿Qué quieres que te diga? 4 con 15 Precio de mercado Y bueno En fin Gracias 23 dolarinos Siempre viene esta mujer Es increíble El papel nadie lo compra Hombre A ver Normal Hicimos esa mega oferta Ese día Desde entonces ya Ha bajado un poquito Vale Café se está vendiendo bien Esto bien Perfecto Si aquí me falta La pasta Voy a pedir uno de pasta Pasta de pesto Pero solo uno Solo uno Bueno dos Dos así ya tengo Cuesta 12 Baratito A ver Por aquí ¿No? Wow Me encanta Me encanta Me encanta tío Ya cada vez más Va apareciendo un supermercado De verdad Vale De 6 euros Te debo Te debo 14 Pues marchando 14 Eurillo Muchas gracias No encuentro Pepites Tarta A lo mejor A lo mejor me he pasado comprando tanto Pero El resto lo dejo en almacenaje Aquí Next 8 8 euritos Perfecto El precio De la tarta Está bien Está bien El precio Perfecto La leche Tío Como se vende la leche Necesito que todos vosotros Los accionistas Estéis atentos A lo que más se vende ¿Vale? Obviamente sabemos que El aceite y la leche Vende súper bien Pero seguro que hay algo Que se nos está escapando Algún producto que Se vende súper bien Que no nos estamos dando cuenta Almacenaje igual a la esquina Bueno ¿Qué pasa? Somos humildes Somos clasistas Pero clasistas humildes Problem O sea Hay días que se nota Que hay como menos clientela Por una razón Por ejemplo Se nota que va más lento todo ¿Sabes? Hostia ¿Pero qué vas a hacer? ¿La fiesta del papel o qué? Se han llevado los tres Que me quedaban Bueno no Me quedan dos Me quedan dos 18 Vale ¿Qué tipo de fiesta Va a hacer esa mujer? ¿Para qué necesita tanto papel? ¿Está en cuarentena? Puede ser Puede ser ¿Los focos? Ah es verdad Ahora Ahora traigo a mucho más público Seguramente ¿Seldon? De momento no me va a nadie Quejarse de los precios Gracias 33 Barapim Barapam Estoy meando Chicos Estoy meando Muchísimo El azúcar El azúcar está muy caro Bueno A llorar la llorería ¿A cuánto está el azúcar? Eh Qué jica Pero bueno vale Lo pongo a cinco Chibi cereal Es muy caro para mí Eh Solución No seas pobre A ver Hostia giga compra Cabrón Vale 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 No le cabía No le cabía 93 Como tu inversionista Te recomiendo que hagas un día rebaja Redondea hacia abajo del precio del mercado Si te das cuenta Sigues haciendo ganancia Y los productos seguirán todos Eh Pero por qué Por qué cobrar menos Cuando se puede cobrar más Eh Tenemos dos mil doscientosinta y seis Y eso que hemos gastado A ver cuánto ganamos hoy A ver cuánto ganamos hoy Tenemos bastante dinero de antes Pero Uf Me estoy meando que flipas Tengo que pagar las facturas Eh ¿Todos esos son clientes? Oh Oh Vale 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 En brevas tendré que ampliar un poquito Eh Voy a ampliar por aquí Por esta parte de aquí Aunque no veía a los clientes entrando Me daría toque eso La verdad Voy a mear I know I know I know El papel ya se ha agotado Eh El papel Se ha acabado chicos Lo compro mañana Taylor Ah no Es Sidney Sweeney Sidney Sweeney Esa mujer se ha quejado de algo Me la pela Aquí no existe el concepto de hojas de reclamaciones Aquí Gracias a Dios son píxeles Y podemos insultarles Podemos tratarles mal Podemos ser clasistas con ellos Y no tendremos Ningún tipo de consecuencia De la vida real Vale Tú Ha cerrado la tienda Y sigue entrando gente Eh Lleva siendo las 9pm Un buen rato Eh Algo ¿Se ha acabado el queso? Hostitas Tú Se ha acabado el queso Vale Vale A ver Recuérdame 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 Te he quitado un dólar por queja No Pone Que baja un SP Creo que esos son los puntos de tienda Pero vamos Que tampoco influye mucho Vale Oye ¿Por qué la señora esa No ha querido Pasarse por aquí? Si no había nadie ¿Tengo un problema? ¿Hola? Dios 72 pavos Glorioso Y sin cambio Este es el tipo de clientes Que quiero echar Este No encontré Compte queso Pues Vete Al Mercadona Que está en la esquina Ah mira Me toco los huevos Hemos ganado Un montón de pasta Tengo ganas de ver Cuánto Cuánto hemos ganado Eh 14 1400 Vale Un poquito menos Eh Parecía más Pero no está mal Esto ha sido porque Hay muchos productos Que están siendo considerados caros A lo mejor habría que tocarlo Un poquito O sea Que se quejen 10 personas Vale Pero 37 me parece demasiado Y productos no encontrados 5 Cuidado Cuidado El que Aparte de Aparte de La tarta El queso Y el papel ¿Qué coño más falta? Te conviene el almacén Va subido el café Cuidado Va subido el café Me estoy meando chicos Me estoy meando muchísimo Ahora Ahora abro Os dejo el pop de Guillermo ¿Vale? Un poquito más Espérρχo Ah Oof A la A la A A A A A A B A A A Gracias. 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 ¿Dóle, dole? Sims Game, a lo mejor. Las mejores canciones de los Sims. ¡Ojo! Hay muchas que están quitadas. Uh, yes. Así sí. Así sí empiezo yo un buen día. Así comienzo yo un buen día, chicos. Le, lo, lao. Le, lo, lao. Le, lo, lao. Ok. Eh, reunión de inversores. Hay que comprar leche. Eh, no, perdón. ¿Leche? Bueno, sí, qué coño. Leche hay que comprar 100%. Leche, huevo, ¿qué más? Ah. Papel, queso, cereal, farina. Papel, queso, cereal, farina. Amacén hasta que no haya pagado la deuda y me vaya todo estupendamente bien. No pienso comprarlo. No casi todo. Demandolist черくsd discos… displays. Uf. Xe, le queso y productos 제일 Brian, ver. A ver. Mmmmm. Pa, pa, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Sal, estamos bien. 먹는 pan. Los chocopik Los chocaspik Se los llevan de las manos Aunque tenía aquí Sí No había comprado yo chocapik Por un tubo Vale Zumo hay un montón Agua, refrescos Sprite a lo mejor un poquito Café 100% Vale, a ver Hemos dicho entonces Café Papel El queso, el queso, ¿cierto? El queso Es lo más importante creo yo Eso está agotado al 100% Voy a comprar dos Sí, compro dos ¿Qué más? Café Leche XD He comprado Sí, no ¿He metido leche? No Leche Dos Solo de esto T ¿Cómo va el té? Uf, sí, se está acabando Té estaría bien Lejía Y... Tarta Blanca Tarta Blanca Tarta Blanca Té ¿Y chocapic lo he añadido ya o no? A ver Vale, creo que con esto tenemos para todo el día Creo que sí ¿Creme de cacahuete? Tito, ti Tito, ta, to, te Voy a hacer una cosa que me está dando toque esto, la verdad Coño, ya no lo puedo hacer Da igual, lo hago así Sí, sí, que le por culo Sinceramente hablando de tú a tú Ta, ta, ta Ta, ta, ta Vale, he comprado la cantidad exacta de leche Wow Sí, además parece que hay como más variedad de productos, ¿sabes? Sí, 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 me sirve A ver, aquí tengo una cantidad de mierda Acumulándose que flipas Cojón Oye, muchos datos por la SUS, ¿eh, chicos? Ahora os tengo que leer Los estoy ignorando hoy, pero muchísima Los estoy pegando la ignorada del siglo Vale Huevo y leches O sea, huevo y leches Es... eh... queso Y huevos juntos, ¿vale? Leche por separado Esta va a ser de leche Creo que es lo más sensato, ¿verdad? Llevaos a este punto Hoy siempre... no, no sé si es así O sea, sabéis perfectamente Que cuando... Normalmente Leo El... 90% de la SUS Todos los días Pero hoy, entre que teníamos una caja enorme Un puzzle He tenido que pensar Y ahora estoy también pensando muchísimo en este juego De ver cómo lo coloco todo O sea... Entendedme Entiéndanme Please Pensar tanto Me ha cansado, chicos Vale, esto al almacén ¡Leche! Oh Vale ¿Y si dejo...? ¿Esto molestará a la gente? ¿O pueden andar? Porque a lo mejor es la clave Dejar los productos delante de... De cada estantería, ¿sabes? ¿Se puede hacer o no? ¿Es legal? Muchas gracias, afición Este es para vosotros Si, hazlo Vale, vale, vale Cacahuete, cabrón Vale Creo que con eso Y chocolate Me doy por cogido Y harina 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 ¿Azul? No, roja, ¿no? Sí, roja Roja Dos Voy a comprar Cacahuete Dos también Y choco Chocoboom Uno ¿Vale? ¡Uy! Perfecto Puedo hasta calentarme Y comprar Lo que viene siendo El producto de siguiente tier ¿O creéis que es mejor que pague la deuda ya de una vez por todas? ¿Qué hago? ¿Deuda o nuevos productos? Es que los nuevos productos, cuando metes un producto nuevo se nota que el tier del juego sube, ¿sabes? Y que empiezas a ganar más dinero Vale, creo que está bien, ¿no? Está bien la cosa, está bien, está bien ¿Deuda? ¿Puedo pagarla ya en teoría? ¿No? A ver Banco ¿En qué momento he pillado un préstamo de 750 también? ¡Mods! ¿Por qué no me paráis cuando hago estas estupideces? ¿Por qué no me paráis? Bueno Pago esta deuda Pago esta deuda Pago esta deuda y después de este día pago el de 750 Ahí está, perfecto Abrimos la tienda, chicos Se viene, creo que no falta nada de producto Está todo bien Voy a ver si los clientes pueden pasar por aquí Sin caerse y denunciarme Voy a ver si puedo subir esto aquí Perfecto, mira Para que se vea más bonito, ¿sabes? ¿Qué ves? Aquí Boom, 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 boom Boom, 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 boom Lay, ló, lay Lay, ló, lay Lay, ló, lay Lay, ló, lao Bueno ¿Dónde están los clientes? ¿Por qué no viene nadie? A lo mejor les molesta esta caja, ¿eh? Se le deja los gilipollos de enfrente Que se joda Ya he intentado poner las cajas encima de los frigoríficos Pero a mí no me ha funcionado eso, ¿eh? A ver ¿Pueden andar bien? La tarta está muy cara, pues Solución Trabaja El refresco está muy caro Bueno, este tío es ¡Katy! Ha venido Qué casualidad que haya venido a la estantería en la que estoy yo, ¿eh? ¿Katy qué tal el día? Ah, estuviste en un concierto ayer, ¿qué tal? ¿Se llenó? ¡Wow! Me alegro Me alegro, Katy Bueno, mira, tenemos leche nueva Que sé que te encanta la leche Azúcar ¡Uh, cuidado, eh! Que eso todo va al pompis Ha cogido tres cajas de azúcar ¡Madre mía! Katy, que hay que estar en forma, ¿eh? Hay que actuar No es fácil Vale La harina está muy cara Oye Tan mal te va, Katy En verdad Lo voy a poner a cinco Lo voy a poner a cinco Lo voy a poner a cinco Tienes razón Dos euros más caro a lo mejor es pasarse A lo mejor es pasarse Sí ¡Dios! ¡Katy! ¡Katy! ¡Joder! Vale Eh, tres euritos Mira, te voy a dar cuatro Por reina Ahí está Next 24 Adiós, perros H ¿Usted qué quiere? Eh, hola la cantidad de producto que están comprando Treinta y tres Dos Dos Adiós Aitana Esa quiere estar Esa quiere estar Es de todos Esta es Rosalía Mira cómo le gusta Le gusta el aceite El aceite de los huevos Le encantan los huevos ¿Y qué? ¿Qué es lo otro que ha comprado? Vale A Obama le gusta la pasta Parabim, parapam A ¿Este quién, eh? Este me suena mucho también a alguien Este me recuerda mucho a alguien ¿Quién es este? Jimmy Fallon Agente Smith No, ese es otro El de Better Call Saul Es verdad Openheimer Vale Hostia, los Chocapic Rico, rico Cuatro euritos Marchando, caballero Next Ah, qué buen día, eh Yo creo que mañana Si hoy va bien el día He pagado el préstamo ya de dos mil Podría comprarme el siguiente tier de productos O sea O sea Además estoy subiendo nivel rápido, eh Estoy subiendo bastante rápido Cinco de experiencia me dan Vale Este degenerado Este dijimos que era alguien No me acuerdo de quién A lo mejor es hora de pedir otro préstamo ¿Por qué no? Bot ¿Qué podría hacer? A ver Cada vez que pido un préstamo La vida me sonríe Es increíble, macho Banzati Paz está muy cara para mí Joder, macho A ver ¿Qué pasa? Pero cómo va a ser caro 50 Ni siquiera 50 céntimos más caro Por favor Trabaja Trabaja ¡Dios! Y esta ¿Qué pedazo de compra? Este tiene una comunión o algo, eh No encuentro Poudou papel higiénico ¿Ya has agotado? Joder Voy a comprar dos, eh, gente Cuesta 82 pavos Pero joder Se vende como churros ¿Cuánto beneficio me dan por esto? Tengo que verlo Un segundo 6 de beneficio Fuck that shit Bueno, 18 Y que me coman La tita Que me coman La tita colorada Arroz dos, mate Está muy caro Eh, Taylor Cariño ¿Cómo va a estar caro esto para ti? 7 euros Por favor, Taylor 6, venga 6 Eh, se me está acabando Un poquito de todo, eh Cuidado La leche hoy no está vendiendo tan bien Ah, sí, míralo Míralo Dios, como le encanta la leche Tres leches Vale Hostia Si esta compra Next Vale 119 pavos ¡Bum! ¡Bum! Hola, Katie ¿Has vuelto? ¿Me echabas de menos? Katie Perry Orlando Bloom Siguen juntos ¿O no? 24 dolarinos Sí Me alegro Viva el amor Viva el amor Entonces no me No me interpondré Intempondré No me pondré en su camino, chicos No me pondré En su camino El 69 Número gracioso Next Gracias Volvamos pronto Intempondré El gato a lo mejor Hablar es lava Harina azul, eh Harina azul y sal Hay que comprar Harina azul Sal Pasta Cositas Cositas Y uno de cada Voy a comprar, eh Para Zuckerberg Unas chuches Agradezco ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Hombre! ¡Bendía ese! ¿Cuánto tiempo? Hacía mucho que no te veía reír Gran compra Sí, señor Somos familia Tú y yo Gracias Vuelve pronto Cinco euros Unas chuches Madre mía Vamos a ver ¿Qué te crees que es esto? Una tienda de estas normaluchas ¿Qué te encuentras ahí? No, 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 no Y entran Todo tipo de personas Ese no sé quién es, la verdad Eh, ¿por qué le hace falta tanto Spray? Don limpio a ese hombre Joder, tú Están haciendo compras masivas, cabrón Están haciendo compras gigantescas Vale, ya son las 9pm Y sigue la tienda a rebosar Importe, incorrecto Ah, se los ha escrito bien 96 Vale Vale Joder Se lo están llevando todo, tío Sigue entrando más gente, ¿no? Vamos, materiales muy caras La verdad es que el agua se vende muy poco Pero es que me pueden comer los cojones El agua es básico para vivir O sea que Si no quiero invertir en eso Que se mueran Ahí se mueran Vale Y seguimos hasta arriba de clientela, tío Yo flipo Yo flipo, tío Yo flipo Uf, hay que comprar muchas cosas, eh Vale Eh, ir haciéndome la lista, por favor Apuntad, 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 apuntad Chocolate Pan Sal Aceites Harinas Lejía Don Limpio Leche Leches Coca-Cola Huevo Vale, habéis apuntado Todo eso Todo eso Todo eso de momento A ver Vale Perfecto, muchas gracias Muy bien Dos de cada, eh Dos mil cincuenta pavos Sí, sí, otro préstamo Hay que ver a futuro X Desde si quedamos endeudados Nos vemos de la anécdota LOL ¿Qué es lo que se ha hecho? Y ahora Ahora es cuando se viene lo duro Atentos, licencias Vale, podemos elegir entre 4 licencias Producto Me la pela 2000 cuesta esta licencia Vale, compramos Queso, huevo ¿Qué vendrá mejor aquí? Mantequilla, cereales Pollo, patatas congeladas, pizza, mezcla Uy, la pizza, eh, la pizza Eso tiene que vender sushi 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 Escalope gratilado, gourmet Con esto ya escalamos, gente Pizza Sushi, que le jodan a la pizza El sushi Puede ser nuestra salvación Es una inversión de la puta hostia Todo lo que acabamos de comprar O sea, de recibir el préstamo Lo vamos a gastar aquí Pero Puede ser majestuoso esto Y nos estaríamos saltando ya un tier Sushi o pizza A ver Si queremos seguir con la mentalidad de que esto es un restaurante O sea, un supermercado, clasista y gourmet Pizza No Sushi Sí 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 Sushi No leo lloros Viva el capitalismo Oh, por culo Y encima filete Dios Dios Lo que voy a tener que hacer seguramente sea Ordenar Ordenar A ver Va 1.800 pavos en un día ¡Uh, uh, uh! ¡Yah, uh! ¡Más! ¿Productos considerados caros? 31 Eh... ¿Me importa? No El dinero y los stocks siguen subiendo Y los lloros también Así que Todo va genial, chicos Vale Leche ¿Qué hemos dicho? La lista la tengo aquí Primero voy a comprar todo el producto Espera, a ver cuánto cuesta comprar las mierdas estas nuevas, tú Porque me pueden sajar 145 pavos Un... ¡Ah! 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 Estamos locos Y todo es producto de nevera, ¿eh? Santa, Virgen, María y José Musaca Todo es nevera Todo, absolutamente todo Todo esto es nevera, ¿eh, chat? Sí, 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 sí Duro, ¿eh? Duro, duro, duro Duro Vale Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a comprar uno de cada De... De... De todos los productos nuevos, ¿vale? Musaca Salmón Escalope Filete Sushi Esto Y... Ternera Ok 1030... ¡Hostia! A lo mejor me he calentado, ¿eh, chat? A lo mejor me he calentado Pero es que si cuesta mil esto Venderlo Me... Me forro Me forro Me forro Me forro Me lo voy a jugar Es una inversión de futuro Es una inversión de futuro Vale, vamos a hacer una cosa Voy a dejar esto aquí de momento, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es A la bosca Voy a comprar un queso solo Para hacer esto, ¿vale? Atentos No No ¿Dónde está el queso, tío? ¿Eh? ¿Eh? Aquí ¡Oh! Vale, vale, atentos Boom, boom, boom ¿Vale? Y ahora boom, 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 boom ¿Vale? Boom, 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 boom ¿Vale? Y ahora Atentos 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 Vamos a ir colocando todo ¡Norway! ¡Salmón noruego! ¡Oh! ¡Oh! Esto los 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 tontos que no son de Noruega Lo compran Vamos, aprecio Cuando en Noruega literalmente Sales a la calle Y hay salmón Paseando los buses Vale Carne gourmet, gente ¿Esto qué es? Pripyat Pripyat Que es como Saint-Jacques gratiné Fondue de porrix Un pompe de terre Eh No tengo ni idea de qué es eso Parece algo como con puré de patatas Con Algo raro, ¿no? ¿Y por qué pone Pripyat Si es francés? Camarones Vale Ahora ponemos el precio, eh A lo mejor flipábamos con los precios un poco, eh Ojalá Ojalá También te digo, ojalá Uy, que no me va a caber todo Uy, que se me lía Me voy a dejar esta caja aquí por si acaso No vayas der Vale, el sushi El sushi, el sushi, el sushi El sushi, cuidado, eh Vale Es que viene un huevo de sushi Viene un montón de sushi, gente Vale, carnitas Lo que voy a hacer es Poner carnitas aquí Espérate Barabim Barabam Barabum Vale, el sushi ahí Y car... Todo tipo de... Todo tipo de carnes aquí Pum Vale Y ahora Que me queda más sushi Más sushi Más sushi, más sushi Más sushi Vale, el sushi Todo... Vale 600 y q Lol Lol Vale, todo el sushi ahí abajo No No, 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 no Estrategia de marketing No, 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 no El sushi tiene que ver El sushi es lo que más vende Se tiene que ver, se tiene que ver Se tiene que ver, se tiene que ver Así que lo que voy a hacer es Calambosca Esto que no lo va a comprar Ni peter Porque me parece Repugnante y asqueroso Eh... Lo voy a dejar abajo, ¿vale? Y el sushi En todo el medio ¿Cómo que no coincide el tamaño? ¿Tú eres tonto o te pegan en casa? Ahí, ahora Vale Vale Oh, qué bonito va a quedar esto Vale ¿No? ¿Ah? Ah Ajá 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 Vale, y ahora coloco todo esto Aquí Vale Ajá Y ahora cojo Cojo esto Y lo meto aquí Para... Coño ¿Qué? Ah, vale Para... Vale Vale Y ahora El sushi Que se vea bien Ostritas Me forro Me forro Me forro Me forro Me forro Esta noche Me forro Me forro Me forro Me forro compra, la lista de la compra aquí, chocolate hemos dicho 2 de chocolate pan 2 de pan, sal 2 de sal vale aceite 1, 2, 1, 2, perfecto comprar esto lo iré colocando ahora cuando venga la plebe, o sea, la plebe no mis clientes bueno, no bueno, sí, 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 sí es que lo que no sé es si me da miedo que desaparezca el producto si pido más de 10, tipo, si pido 10 y después otros 10, que desaparezca ¿sabes? me da la sensación de que una vez desapareció, pero no sé si vale, harinas bum bum, bum bum los precios calma, calma calma lejía uno de lejía solo voy a comprar don limpio también no se llama don limpio, pero leches xd bum bum cola y huevo vale, perfecto perfecto, ya lo tenemos todo a ver si se acumula gente, vale pues voy abriendo ya, eh voy abriendo ya voy abriendo ya bienvenidos a mi nuevo ¡no! ¡el precio! ¡ah! ¡cierra! vale, 10 pavos cada trozo de esto vale, 11 15 la carne esta vale 17 bueno, la carne 16 lo que voy a poner claro de cojones va a ser el sushi esto, 14 bien esto, 20 el sushi 22 y este tipo de sushi 25 27 cabrón ni me doy lujazo vale, esto 13 eh 15 y esto precio de mercado 357 pues unos humildes 4 porque no lo quiere vamos, no lo quiere nadie vale, ya está abro, abro rápidamente que el día se me pasa volando 16 es muy barato bueno habéis aprendido el mejor por lo que veo y esto el salmón noruego además que lo traigo yo ¿sabes? es todo 12 sí que lo compren que lo compren que lo compren que lo compren vale, ya empezamos dejarse a llorar vale aceite voy, voy, voy un segundo señora señora pasa usted señora 4 boom, boom, boom next cola refresco ya lo acabo de pedir cerda espérate coño paciente de verdad la gente a ver voy, voy, voy vale don limpio por aquí perfecto don limpio la luz coño la luz es verdad vamos a ver los nuevos productos gente oh no ahora vale nuke cola por aquí barabim, barabam, barabum y barabim, barabam, barabum hoy aló dios aló, aló, aló 103 pavos tú las compras van a empezar a ser masivas cabrón los pagos van a empezar a ser masivos como esto funcione gente como esto funcione vamos nos expandimos 50 veces hoy don que se espere hace falta colocar la leche normal ya que esa si que estaba agotada gente leche normal bien, bien, bien coño huerta de los cojones aquí chele 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 vale no hay más chele voy, voy, voy voy, voy barabim vale, next boom, boom 84 pavos tú están siendo compras masivas eh están siendo compras masivas hoy puede ser un día legendario lo veremos pronto no encuentro huevos ya animal de bellota es porque lo estoy colocando cálmate como están los huevos tío es que no los encuentro tampoco tío es que no es tan puto caos esto loco huevo coño ya voy ya voy ya voy mira para esa mierda de compra ni me molesto en verdad un saludo al siguiente compra mas producto a mi no te lo que es aquí están los huevos vale, bien coloco los huevos y a chambear los coloco aquí abajo por fin tengo huevos vale next 36 pavos me sirve caballero next 17 pavos carne les estoy timando y es que se la suda tío les encanta que les time no encuentro un árbol de café se ha acabado el café ah panic 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 dos dos compro dos compro dos compro dos hoy seguramente no notemos cambios en los stonks vale pero eh donde coño está el café mi gente no lo he comprado porque estamos gastando muchísimo en producto vale pero voy 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 coño giga compra alguien se estará quejando de que el sushi es muy caro no encuentro panzat y pasta ya es que no me dais tiempo está todo aquí coño vale kitty oh kitty si mi reina si mi reina si mi reina si mi reina dime 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 oh te has cogido todo el café tú eh que mala dos euros vale no encuentro espaguetis fuck my ass vale tengo que comprar espaguetis asap gente voy a comprarlo ya de hecho antes de colocar toda esta mierda vale calaboscas calaboscas hostia ni la pasta normal tampoco queda eh dios santo mi vida tú me se lo llevan de las manos me se lo llevan de las manos voy voy coño voy vale gracias siguiente tengo un buen día vuelva pronto muchas gracias fuck my ass vale necesito comprar pasta asap eh gente cobra esto rápidamente speedrun de cobramiento y 26 pavos chavalín con la pasta justo aquí vale perfecto 23 dolarinos 20 uy casi le regalo el dinero tú 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 no 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 para ahí next kitty otra vez vale eh pasta 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 gansa pasta gansa pasta pasta bum 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 aquí para mi y para bam perfecto perfecto vale marchando y 35 pavos este ha comprado el pripia este de mierda tío es el juego 350 pavos esta música me está pareciendo un poco esquidofrénica también te digo pensaba que iba a ser distinta la música de los sims ay mejor me ha faltado algo por comprar no no coca cola tengo lejía también vale 32 eurillos marchando muchas gracias oye nadie compra sushi creo que lo tengo muy caro gente creo que me he pasado un huevo con el sushi creo que me pasé tela con el sushi next tableta de chocolate fuck my ass pero que dice si compré eh veis como desaparecen los productos ah no ah lo tengo aquí jejeje vale marchando el aceite marchando le lo le lo 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 le lo y el pan eh los hay crispies crispies blancos le faltan los crispies blancos también que está pasando hoy el café pero si compro a 50 que está pasando gente voy coño voy nadie compra sushi eh gente nadie absolutamente nadie compra sushi que hago que hago que hago que hago 14 14 boom 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 14 boom next son las 9 pm eh a ver cuánto hemos ganado hoy chicos creo que menos ¿no? o más o no lo sé nadie compra ah si han comprado sushi eh dos personas no uno dos tres han comprado tres sushi pero de los chiquitos no cabrón esto solo he subido un euro no he sido un hijo de puta con esto tío oye beneficio 6 me parece una vergüenza sinceramente hablando una jodida vergüenza y 8 después de todo que me ha costado en fin menos mal que hay gente que compra mucho producto 108 pavos con la pasta justo aquí pizza es mejor que sushi calaboca 2000 pavos pero creo con las cosas antes de abrir pequeño chimpancé de jungla por cierto corazoncito para ti y para el chat boom 1800 1800 habiendo gastado está bien está de puta madre eso significa mañana hacemos 2000 si mañana no hacemos 2000 pavos es que mira los productos no encontrados gente 13 cuando el día anterior habíamos hecho 1800 con 0 productos encontrados eso significa que mañana tenemos todos los productos nos forramos nos forramos nos forramos turco refresco ha subido y el aceite también vano turco es este lo dejo así bajo un poquito el chuchi lobo 26 26 venga quiero que me lo quiten de las manos porque si llega el momento en que me lo quitan de las manos yo esto lo voy a dejar es que nadie lo compra por 22 por ser un euro más me parece una locura esto mi gente me parece una locura esto mi gente de hecho esto no debería cambiar porque este a 27 se ha vendido de puta madre es este el problema es que poner el 21.5 iría contra todo por lo que lucho ¿sabes? 21.50 ya no sería un número redondo pendejo voy a ver que tal va vale me hace falta comprar a ver vamos a hacer la lista chicos vamos a hacer la lista vamos a hacer la lista cha pelotudo hay que comprar esto de la polla dejo esto aquí una pera tantas cajas aquí vacías que toc que toc cabrón carne si que han comprado un montón eh la carne ha funcionado que flipas a lo mejor necesitaría estanterías nueve bueno no porque es todo de nevera en verdad el sushi apenas vende en los supermercados te falta visión comercial es que es que me apetece insultaros a veces chicos pero a veces me contengo la verdad a veces me contengo porque digo tú a ver si alguien se lo va a tomar en serio y se va a poner a llorar hoy me estoy conteniendo bastante pero estoy a esto de explotar a esto aviso pero es verdad a ver vamos a ir apuntando chicos apuntad 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 hace falta comprar agua bueno el agua nunca vende eh tachadlo tachad el agua tachad el agua tachad el agua tachad el agua café café 100% café 100% chuches café chuches lo hago yo por ti pedazo de subnormal me cago en tus muertos Nicky cállate la boca te arranco te cojo te cojo te cojo te mato te mato ya me has desconcentrado Nicky a la siguiente te juro que te maneo te mando al gula no digas mamadas Mary Jane y la onda mi también y la verdad vale y la café dole dole café chuches zumo de naranja café chuches zumo de naranja sprite 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 importante sprite arroz sprite arroz nadie me compra champú nadie absolutamente nadie ha comprado nunca champú ¿por qué? esto lo tengo que poner lo siento pero es que esto no lo ha comprado ni Dios 2,50 llevo tres días seguidos con esto que nadie lo compra gente vale el resto creo que estamos bien ¿no? aquí me falta sí bueno arroz ya lo he apuntado tarta está bien para un día vale ya está decirme qué es lo que he dicho por favor recuerdenme así voy montando café chuches sprite zumo de naranja arroz vale vale yo creo que con eso por hoy está bien y hoy va a ser un gran día de stonks chicos hoy voy a ver cuánto se ha vendido de hostia toda la carne se ha vendido cabrón toda la carne esta de las chuletitas eran chuletitas ¿no? ¿qué es lo que hay en la derecha chaco? vale a ver antes de que se me olvide entonces sí chuleta de ternera perfecto a ver con uno es verdad que se me lo llevan se me lo llevan de las manos pero uno de estos cuánto me cuesta 158 es que es una pero se la han llevado o sea que pero voy a comprar dos si la gente compra yo yo les traigo producto vale entonces café lo tengo apuntado ya gracias chicos café dos chuches dos sprite bueno es que no se llama sprite espérate dos zumo dos arroz dos ya está menso estoy teniendo paciencia estoy teniendo paciencia en algún momento voy a hacer click y no queréis verme enfadado no queréis verme enfadado tengo contactos de hecho tener un supermercado de éxito para celebridades me ha hecho conocer a gente con la que no os gustaría ver veros involucrados dole 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 ahí lo dejo apococitilin apococitilin no sé qué coño es eso apococitilin a careros no les hago caso careros ah vale que eres una persona ah que eres un nini ah que por eso no puedes entrar a mi a mi supermercado ja 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 ya me jodería ya me jodería ya 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 a trabajar a trabajar a trabajar hombre ya el día tocando te ligo vale esto lo voy a dejar aquí vale eeeh de ese no era de hecho sí de hecho sí de hecho voy a comprar otra más carne de esta también a ver carnitas no se llama carne directamente que feo que seas así hansei lleva suscrito un mes yo no puedo más algo que odio de internet últimamente esto no lo digo por vosotros en general vale algunos sí pero lo que más odio de internet últimamente es que cada vez entonces voy a dejar de compra en madcat para tener dinero gracias por el consejo no hombre no no es que no estás confundiendo la vida real con el juego eso no en madcat puedes comprar ahí hay precios así kilos para la calidad que se ofrece sí lo que más odio de internet desde hace cinco años es que cada vez menos la gente o sea cada vez más la gente entiende menos el sarcasmo y la ironía y es como que si dices algo que tal que alguien no lo pille estás busto esa persona te va a tener ya crucificado para el resto de la vida ¿te acuerdas cuando Rubius mandó a la mierda a un seguidor? yo estaba ese día desde entonces le odio es como a ver si le mandé a la mierda pero como no estás aquí todos los días no sabes que es con cariño ¿sabes? bueno abrimos la tienda chicos yo creo que hoy va a ser un día masivo y creo que va a ser el primer día en el que ganemos más de dos mil dólares atentos el arroz os estaba poniendo a prueba a ver si estabais atentos corre corre por favor muchas gracias afición este para vosotros he hecho capix o sea cereales normales no he hecho capix he hecho capix tenemos cr 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 rápido coño vamos hostias bien 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 ufff de repente me ha entrado un olor a caca en mi casa no sé por qué el espagueti está muy caro pues trabaja vale está todo bien todo bien la gente compra la gente es feliz la gente es feliz gastándose millonadas en mi tienda perfecto todo va como debería ir bum ay buenas señor presidente ¿cómo le va el día? alguien se ha quejado de que algo es caro 52 perfecto marchando caballero muchas gracias gustavo fring café compra al final ¿no gente? sí 37 paviños vale no tiene nada de cambio así que perfecto dios santo de vida por más comprar así dos usis ha comprado 108 pavos dios qué cabeza más brillante tiene usted caballero pum next de seguro te entro el olor a caca porque eres bien malo con tus seguidores solo los tratas mal ah roger eres tú vale ah por eso ahora tiene sentido todo ahora tiene uff uff voy a echar un poco de spray nasal para ver si huele menos la verdad es que funciona sorprendentemente funciona como acondicionador esto como ambientador uno next el zumo no lo compré sí 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 compré zumo me está preocupando nada se le apela las cajas puedo dejarlo delante puedo dejar las cajas delante está bien esto vale salmón noruego papel es verdad qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa voy voy que tengo para recordarme que tengo que pagar la vaina esta el seguro el seguro no el préstamo next un eurillo para ti perfecto ahora bim 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 perfecto 93 dolarinos perfecto marchando no encuentro clean dish pastilla ya se lo han cago se lo han cago ya me cago en mi puta vida tú clean dish dos 318 318 tú es que así no de abasto gente o sea si estoy gastando lo mismo que gano cada día me voy a Cuba me voy a Cuenca tío a este ritmo me voy a la vaina qué pasa porque compra tanto este señor pendejo hable español inglés noruego algo de francés creo que entiende un muy poco japonés por ser otaku eres el menso más sabio jabón de manos es muy caro para mí tío tío qué pero si lo ha bajado a 250 que más quieren porque nadie compra esto tío no pienso volver a comprar esto en mi puta vida te lo digo y si compro va a ser en cantidades petite vamos a poner a 20 y va a ser lo único lo único que no esté en precios redondos porque nadie compra tío lleva días aquí nadie compra esto tío gracias next 50 dolarinos 10 de cambio perfecto qué gusto de trabajar con números redondos como alguien ahora compre jabón me va a joder la vida te lo digo vale hay que estar atentos chicos hay que estar hostia giga compra cabrón la giga compra cabrón 58 dolarinos perfecto cambio le doy cambio de 42 dolaros gracias muchas gracias caballero next vale 47 dolarinos 0 de cambio perfecto café yo creo que el café tengo ¿no? el café hoy he comprado dos packs o sea como se haya acabado ya el café me parto me parto y me mondo pero en verdad el café sí el café renta el café la leche la leche que tengo que ver si tengo leche gorda tengo leche gorda sí leche pequeña también voy marchando hombre presi ¿qué tal? uno ok por ahí lejía se está acabando otra vez ¿qué está pasando tío? ¿qué está pasando tío? yo flipo yo flipo tío ¿qué está pasando gente? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? tus clientes cagan mucho son los del covid es verdad los primeros días del covid bueno del covid no de la cuarentena la gente se volvió loca poco se habla poco se habla eso es verdad gracias Cassandra por ser la única que dice la verdad en este mundo en este canal demasiado bien les trato vale agüita de u hay que comprar agua de u hay que comprar lejía ¿qué coño quieres? esto me molesta es para dos sprites vale lejía ya no queda pero son las nueve así que Taylor reina reina no puedo con los memes esos de Taylor Swift yendo al baño tío en un avión pero que sigue entrando gente que son las nueve pm ya son los populares del barrio mira ya el resto de tiendas ya han cerrado ¿por qué? porque no han sabido adaptarse al mercado como yo joder que compra 111 pavos mi futura esposa aquí está chicos aquí está mi futura esposa Katy Perry está acogida así que sushi ha comprado sushi máquina no encuentro un lego sushi grande que quería más se ha agotado se ha agotado el sushi se ha agotado el sushi grande y queda poco de los pequeños ¿quién coño decía que el sushi no funcionaba? ¿dónde están ahora? ¿dónde está esa gente? ¿dónde está? porque no los veo ¿eh? no los veo se están escondiendo se están escondiendo se están escondiendo 3000 pa... vamos a ver cómo acaba el día de hoy estoy nervioso estoy nervioso ¿se viene? ¿se viene? ¿se viene? ¿andate? ¿dónde está? ¿dónde está? Guillermo o espabilas o acabarás trabajando en el día de enfrente joder se lo toma con calma ¿eh? ok huevos también falta huevos vale vamos a ver cómo acabamos el día de hoy chicos hemos invertido un montón de dinero en producto pero 2354 24 pavos estamos montados en el dólar chicos estamos montados en el dólar productos considerados caros 33 haber estudiado clientes de fechos 20 tienda 202 vale a ver 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 no está nada mal Narvalo Café ha bajado lo sigo tirando a 11 o sea o lo bajo chat chat creéis que vamos a ver vale eh reunión de inversores por favor carlos si estás por aquí reunión de inversores eh a ver chicos han pasado días ya eh bueno primero tengo que parar mis facturas eso sí eso lo hago ahora vale antes de comprar producto eh ¿dónde están los inversores? aquí aquí están los inversores ok ¿qué hacemos? seguimos con la estrategia del redondo o intentamos ajustar los precios lo más cerca posible al precio del mercado con eh usando centavos básicamente ajustamos o redondo ajustamos o redondo sube lo que más venda estamos casi a nivel 20 podemos contratar al segundo esclavo digo eh empresario trabajador saca un préstamo más grande para expandir el mercado de nuestros productos sí eso se viene dentro de poco sí ok seguimos con lo redondo ¿no? a ver estamos ganando stonks vale dicho eso vamos a pagar lo que viene siendo el pago pero ¿qué? 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 son todas estas facturas abiertas 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 ¡Gracias! Vamos a ver, ¿por qué tengo facturas tanto aquí como en el otro lado, chat? ¿Por qué tengo facturas aquí y aquí también? Pregunta seria. ¿Y esto alquileres de qué? ¿Alquileres de qué? Dos mil seiscientos para expandirme. Vale, hay que hacer un día de stonks como hoy, ¿vale? Hoy no los vamos a expandir hoy. Los expandimos mañana cuando tengamos dinero. Sí. 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 Compramos producto que nos falte. Rellenamos stock. Contrata, no puedo contratar todavía, necesito ni el 20. Un saludo. Licencia. La siguiente licencia que quiero... ¡Hostia, cerveza, tú! Pizza. ¿Todos estos son congelados, chat? Como mantequilla, ¿no? El pollo a lo mejor es congelado y la pizza... Seguramente... Patatas congeladas y pizza. Por fin podré usar mi máquina si compro esa licencia. Pero, claro, no tendré dinero para el producto a no ser que pida otro préstamo de 750. A ver, a ver, ¿qué hace falta? A ver, ¿qué hace falta? Agua. Ir apuntando, ¿vale? Ir apuntando, borro lo anterior. Apunten, 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 apunten. Tenemos que comprar de todo. Que hoy no falte de nada, ¿vale? Y ajusta... Vamos a hacer un chequeo de precios, ¿vale? Para ver qué tenemos. Agua. Agua por una parte, ¿vale? Yogur no compra nadie, aunque lo ponga gratis. Es increíble esto. Cola. Agua, cola. Zumo de manzana, diría yo, sí. Sushis. En plural. Pripyat. Salmón de momento no hace falta. Pripyat, sí. Bueno, de esto... No sé qué coño es esto. Ah, musaka. Musaka... Sí, Pripyat y musaka. Nadie va a comprar tanto queso, ¿verdad? Sí, se ve muy mal, ¿eh? Yo creo que está bien de precio, pero se ve fatal, tío. Lo voy a dejar ahí. No pienso gastar dinero en eso, sinceramente hablando. Vale. Don Limpio. Estás más endeudado que toda la TAM. Don Limpio. Y lejía. Y papel. Y creo que con eso vamos tirando, ¿verdad? Y azúcar, 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 azúcar. Azúcar, gente, azúcar. Azúcar, 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 azúcar. Y tarta blanca. Hostia, hay que comprar mucho, ¿eh? Tarta blanca. Tarta blanca, chicos. Tarta blanca. Y chocapix. Hostias. Hostias, cabrón. Hoy me endeudo más, ¿eh? Cereal. Sí. Y pan. Vale, y pan. Vale. ¿Lo habéis apuntado? Vale. Agua, cola, zumo. Joder. Hay mucho, hay mucho. Gracias, chicos. Gracias. Ok, pues comenzamos. Agua. Dos botellas. Voy a, voy a, voy a comprar bien de cada cosa. Porque si no, al final estamos así siempre y es un coñazo. Ah, pero comprar el almacén. Shh. Shh. Zumo de manzana. Dos, dos. Sushis variados. Vale. Vale, sí. 872. Me la pela. Me la pela. Todo por un día increíble, chicos. Todo por un increíble día. No, este es el pequeño. Este va aquí. Vale. Biojuice. Vale, zumito. Agüita de ubu. Agüita de ubu. Perfecto. Creo que compré dos de agua, ¿no? Compré dos de cada. ¿Verdad puedo ir abriendo, no? Porque no falta nada más ya. Voy a ir abriendo y ir colocándolo poco a poco, ¿verdad? ¿Cómo lo colocáis encima? ¿Cómo? Decís que se puede colocar aquí, pero yo no lo veo la manera de hacer eso. Mira, lo que puedo hacer es a tomar por culo. Lo meto aquí y ya está. Me la pela. Con la R. Ah, con la R se puede tirar. Lol. Más cola. Joder, estoy loco. Estoy completamente insano. Vale, de puta madre. Me gusta, me gusta eso. Me gusta eso. Vale. Abro ya, ¿eh? Yo creo. Voy a ir abriendo ya, sí. Sí. Abro ya, abro ya. Y ya iré chegando los precios poco a poco. Pero sí, sí. Esta es la clave, esta es la clave. Perfecto. 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 Claro, he comprado dos de estos susis. Porque a lo mejor eso es liada. Sí, un poquito liada, en verdad. Vale, pues lo dejo aquí arriba. Vale, pero tengo que ver qué es susi. Porque si no, después me olvido. Ahí. ¿Más? ¿Pero cuántos susis he comprado? Animal de bellota. Vale, bueno. Está bien, está bien. Eh... No se puede tirar aquí. Que no, Lisa. Que no, Lisa. Cuidado. Ah, guau. Perfecto. Vale, perfecto. Tienes de venta el vinito barato de Luzu. Ojalá, pero no. Ojalá, pero no. Eh, fuck. Ah, no, ¿qué coño? Me hace falta un montón. Bueno, da igual. Eh, estoy bien, chicos. Pripyat, Pripyat. Hay que comprar el Pripyat. Compro uno de Pripyat. No hace falta más, creo. Eh, Moussaka. Ahí compro Moussaka. Bora, boom. Eh... Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Eh, Don Limpio. Eh... Don Limpio. Compro dos, me la pela. Lejía. Compro lejía. Dos packs. Me la ultra, mega, hiper, super pela. Azúcar. Compro dos packs. Me voy a quedar sin dinero. Me la pela muchísimo. Tarta. Eh... Blanca. Dos. Y ya no puedo comprar más hasta el siguiente pedido. ¡Joder! Se me lía, se me lía, se me lía. Vale, voy, voy, voy. Tú, hay muchísimos clientes hoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando? Vale, next. Rápido, rápido. ¿Qué coño quieres? Cuatro euros. Toma. Puta carilla, vete ya la hostia. 131 pavos, tú. La gente se está gastando una de pasta. ¡Qué flipas! Next, next. ¡Katy Perry! Guapa, reina. Mandaré un saludo a Legolas de mi parte. Vale, next. Eh, esta mujer es la reina del sushi. 105 pavos. Me sirve, cabrón. Vale. No encuentro a Zucra Glass porque estoy colocando animal. Vale. Actualizaron el juego, hay cositas nuevas. ¿Cómo qué? O sea, yo antes he visto la actualización, pero no veo nada nuevo, la verdad. I don't see anything new, if you know what I mean. ¿Te han puesto muy caro? Pues... No te laves, guarro. La gente, ¿qué pensará de ti la gente? Un saludo. Sex update. Musaka, esto iba aquí, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Vale. Eh... No sé. Está siendo un desastre esto. A ver. Eh... Fuck. La comida esta rusa rara. Ahí. Y ahí. Perfecto. Hacíamos la caja. Esta. Perfecto. Esto que coño es. Me la pela. Voy a cobrar a mi... A mi futura esposa. Caballera. Un placer, como siempre. Reina. No encuentro Pripyat. Claro, porque ya lo acabo de reponer ahora. Pero no te preocupes. Te esperaré aquí para luego, ¿vale? Next. Vin Diesel. Máquina. Fiera. Jefe. Tifón. Número 1. 42. Marchando 42. No encuentro Chocapic. Por supuesto. Marchando, mi rey. 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 Vale, perfecto. Perfecto. Vale, solo me falta comprar esto, chicos. ¿Qué es lo último que he comprado? Tarta blanca. Vale, Chocapic y papel. Chocapic y papel. Rápido, rápido, rápido. Cuando actualices el juego, aparecerá una puerta blanca dentro de la tienda. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Papel y Chocapic. Marchando, comprando y coloco uno de cada y ya está, ¿eh? Hago así. Bim, 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 bim. Dejo esto en el suelo de momento y ahora lo recoloco. Y papel, 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 papel. Se me está acumulando el ganado, ¿eh? Se me está acumulando el ganado, gente. He colocado justo eso en perfect timing, ¿eh? Una señora me lo ha quitado de las manos, literal. Laro. Cuenta y ocho. Next, señor agente Smith. Gracias por su dinero. No vuelva nunca más. Adiós. Ahora. Esto aquí. Cuatro dolaritos. No me molestes con cosas de Nini. Vale, perfecto. Esta mujer me acaba de quitar todo el papel. Eh, cerda. No, no me hubiese así. O sea, vamos a ver. Bueno, 117. Bienvenida, bienvenida. Vuelva pronto. Vuelva pronto, caballera. Vuelva pronto. Frog en yogur es muy cara. Vale, puedo colocar ya todo. Eh, la luz. ¡Oh, la luz! ¡La luz! Cuatro dolarinos por aquí. Perfecto. Esto lo tiro. Algo me está frenando. Más chocapix. Me sirve. Barapim, barapá, barabum, bum, bum. Perfecto. Genial. Genial. Se está petando la tienda, eh. Se está petando de peña. Que flipas. Creo que los tubos ya los podré reponer, ¿no? Los de naranja. Sí. 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 Perfecto. Perfecto, perfecto. Papel. Que me lo quitan de las manos. Que me lo quitan de las manos. Vale. ¡Taylor! Lero. Ocho pavos. Bum. Fuera. Intentar atropellar a nadie con el avión a la salida. Gracias. ¡Taylor otra vez! Todas son Taylor para mí. Lero. ¡Sushi grande! ¡Falta! ¿Quién decía que no vendía? Que se presente. 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 Aquí me falta algo. ¿Qué coño me falta? ¿Pan? No he comprado pan. Santa vaca. Santa vaca. Hola, Rubius. Mierda, cerrado. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Haz un almacén. El té se lo han llevado, ¿eh? Justo cuando digo que no se vende, se lo llevan, tío. Oye, todo el mundo, ¿qué pasa con la sal? Nadie compra sal. Gente, por Dios. Tres euros por sal está bien. Tienes los huevos. Dos cincuenta. Dos cincuenta, vale, ok. Última vez que toco un precio en mi vida. Lero. ¿Veinticuatro? Seis. Chao. Faltan huevos también. Pero, ¿qué está pasando, gente? Por Dios, yo no puedo más. No puedo más, tío. No puedo más. Ciento veinticuatro. Next. Al fin pude conseguir trabajo y poder saludarte. Uh. ¿Veis, chicos? Una persona de bien. Loco como vosotros. Grande Ángel. Muchos excesos. ¿No sería mejor acomodarlo antes de abrir? Saluda a mi hermano Iñaki, porfa. Eh, sí. Lo que pasa es que me encanta ser imbécil, ¿vale? Me regodeo en mi subnormalidad. Me rebaño en ella. Ok. Vamos a ver qué tal el día de hoy. Como ha sido un poco raro, ¿eh? No creo que vaya a ir muy bien, pero bueno. ¡Hostia! Vale. Pensaba que iba a ser mucho menos de dos mil, ¿eh? Joder. No me quejo. No me quejo. Vale. Y hemos pagado todas las facturas y todo. O sea, está yendo de puta madre, gente, esto. Está yendo de puta madre. Productos considerados caros, veintinueve. ¿Qué sería lo óptimo, chat? Es que clientes satisfechos, once. No. Además, productos encontrados, no he encontrados, doce. Hola, Rubius. ¿Conoces a Yerimwa? Yo la conozco bastante. Y esa tipa ya me tiene harta. Le voy a hacer una tiraera. ¿Te parece, brother? Mi nombre está en la ingresa y la tiraera va a salir este 7 de marzo. Me tiene harto esa tipa. Me acaba de hacer un soft spam este tío. Me acaba de hacer soft spam. Porque lo parecía. Así que hola. Muchos quizás te lo digan, pero pregunto. ¿Estás bien? ¿Cómo es bien? Espero que te esté yendo súper bien, carita fachera, facheritamente facherita. De hecho, me va más que bien. No me puedo quejar de nada. Un momento y gracias. ¿Aquí no cabe más? Vale, chuchi. El gordo, tío. Es el sushi gordo el que me falta. Ah, no, mira, ya está. Ay, no, me queda uno. Qué puta. Qué toc. Joder, sushi, tengo... ¿Qué tenía yo aquí arriba, chat? ¿Por qué lo tengo vacío ahora? ¿Qué tenía aquí arriba normalmente, gente? ¿Huevo? Bueno, me alegra que te esté yendo bien. Ahora a trabajar otros tres meses para luego saludarte de nuevo. Ah, salmón. Es verdad, salmón noruego, cabrón. Vale, vale, vale. Vale, pues apuntamos, ¿vale? Salmón. Huevo. Yo te quiero pedir un saludo para los chicos del tren Laragua. Leches, leches, leches. Adema, quería saber si alguien a ti le interesa jugar al ensrouded conmigo para participar en el concurso. Es buena. Si queréis, abrimos un canal de lo de ensrouded en el Discord, así podéis hacer cositas juntitos. Para el concurso de 30.000 pavos. Si no sabéis de qué estoy hablando, mirad mi Twitter. Pero por fin consiguió un trabajito nuevo. Pero si tenéis el ensrouded y queréis ganar 15.000 euros. Por cierto que chingue a su madre el que se maneó hace rato huevos. No os hecha en veáis, aunque sea en un videojuego. Arroz. Arroz. Espagueti. Espagueti. ¿Pan no había comprado? Ah, no, claro. Pan, 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 pan. 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 Hasta tú hay que comprar de todo. No pongo con este ritmo, tío. Ojalá se pudieran contratar esclavos que pidieran por ti, ¿sabes? Sería tan feliz, tío. ¿Sube precios? Ah, de precios estoy bien. Lo que más me hace falta es producto y... A lo mejor ajustar algún que otro precio. ¿Actualizo el juego? A ver. Buen día, joven. ¿A cuánto la coquita en bolsa? La coquita. ¡Es que hay actualización! A ver cómo de grande es. Ojo, ojo, ojo. ¿12 megas? ¿4 gigas? Ah, no, esto es aplicar el parche. ¿12 megas? ¿Qué podría haber metido en 12 megas, chat? ¿4 gigas? A ver... ¿4 gigas? ¿4 gigas? ¿Se han cambiado? ¿Un árbol? No, creo que la textura de esto ha cambiado, ¿no? De la puerta, ¿o no? ¿La puerta? ¿La nevera han cambiado la textura? ¿Puede ser? La nevera tenía esto blanco antes Verónica, feliz 20 cumpleaños, guapísima Sigue haciendo Mewing Muchas gracias ¿Qué será esta puerta, eh? Es la entrada a la Sex Dungeon Es literalmente la Sex Update Podría pagar esto ya, eh Pero me quedaría pobre Nada, he pedido un préstamo para pagarlo ya más adelante No pienso pagarlo todavía No, señor Eh, gestión A lo mejor aquí sale ¿Qué coño es la puerta de esa personalización, no? Almacenamiento Ha bajado de precio el almacenamiento, eh Cuesta 800 cuando antes costaba 1000 A lo mejor ha llegado el momento Tole, 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 tole Nah, no pienso invertir en el Pero, no, no, no No voy a haceros caso porque estáis locos Estáis delirando Voy a comprar producto, chat Estos 2400 pavos Son Una señal Del que está ahí arriba Del que está ahí arriba Son una señal para que Compre producto Y que no falte de nada Absolutamente nada Voy a comprarlo absolutamente todo, ¿vale? Por dos Me la pela Ha llegado el momento, gente Ha llegado el momento 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 De hecho lo puedo dejar hasta fuera y todo No me hace falta un almacén Lo voy a dejar todo fuera Atentos, gente Atentos 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 Hoy va a ser el día más grande Hoy va a ser el primer día que gane 4000 pavos 4000 pavos No, 3000 Me he calentado ahora 3000 3000 3000 pavos 3000 pavos Va a haber de todo No va a faltar de nada Mi almacén es la calle Primo Vale Atentos Atentos Susi al sol Sí Que se jodan Que se jodan los que compren sushi Los estoy tipando Lo del yogur Me parece una absoluta vergüenza O sea Que se lo lleven ya No quiero No quiero tener más yogur en mi vida No quiero tener más yogur en mi vida Que se lo lleven por favor Lo voy a poner a un 92 Precio de mercado No quiero saber nada más De yogur En mi vida En mi vida Ok Atentos Llamadme loco Adelante Este es vuestro derecho Voy a hacer ¿Socapic justo o no? Pero el resto Voy a hacer Bum 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 Comprar Ahora Bum 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 Comprar Ahora Bum 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 Comprar Y ahora Bum 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 Comprar Y ahora Bum 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 Bum, bum Bum, bum Comprar Y ahora Bum, bum No, no, esto no lo pienso comprar ni con tu dinero, cabrón ¿Cómo coño lo que hizo, tío? Bueno, lo compro, que le... No, 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 que le jodan Joder, esta mierda, no lo compran ni Peter Me he perdido ya Ah, no, bum, bum, vale Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, comprar ¿Para qué compro más Usi? Me encanta, me encanta, me encanta ser imbécil Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Bum, bum Bum y bum, comprar No tengo dinero Pero tengo todas estas cajas Atentos Se viene el día más glorioso de mi carrera Como Supermercadero Va por culo No las pienso ni tirar Y las tiré otro Perfecto Perfecto Bum Bumsaka Me sobra Vale, y ahora Este día va a ser Es que va a ser glorioso Es que lo vais a ver Vais a ser Presentes En el día más grande De Stonks De vuestras carreras De vuestras vidas De vuestras carreras Como inversores Va a faltar De nada De nada De nada Perfecto 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 Va a ser maravilloso Señor bestia Vale Ahora hago Bum, bum, bum Bum, 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 bum Perfecto Y ahora Bum Buah Es que lo bueno Es que ya sé Donde está cada cosa También Eso Al principio Era un jaleo Pero es que ahora Llego a este punto Ya sé Donde está cada producto En cada momento Tío ¿Vale? Vale ¿Vale? Perfecto No invierto más acá Bueno Te vas a ir En el momento En el que más Va a explotar El mercado O sea Tú verás Mejor más dinero Para el resto No queremos Tus sucias Inversiones Y tu negatividad En esta tienda Atrás Atrás, pendejo Cacahuete ¿Qué es tu problema, Grim? Os vais a querer Quedar en este barco Después de lo que va a pasar Hoy va a ser Parece que estoy en números rojos Parece que va a ser Todo horrible Y que va a salir Horriblemente mal Pero es que no sabéis Es que no sabéis Es que no sabéis Es que no sabéis You don't even know What is going on What is coming Hermanos Yo creo en este barco Si se cae Yo me cago con él Están a tiempo De subirse No va a faltar Nada Pero Norway ¿Vale? Susu Una estantería llena Chicos Soñábamos Solíamos rezar Por días como estos Solíamos rezar Por días como estos Que tuviéramos Todo lleno Todo lleno Todo lleno Todo lleno Todo lleno A qué precio Al de dejarte Llevar Tanto económicamente Como Sentimentalmente Leche Es que me estoy frotando 3.000 Vale Mods Vamos a hacer una apuesta Y si consigo ganar 3.000 pavos en un día ¿Vale? 3.000 pavos en un día 3.000 pavos en un día O sea Lo de que pone que Hemos facturado 3.000 Sabéis perfectamente A lo que me refiero Después no quiero en plan Gente diciendo No, pero es que Con los gastos Sabéis perfectamente A lo que me refiero Hablo de donde siempre digo Coño, 2.000 Coño, no sé qué Ese número tiene que poner Estar en 3.000 Se viene Vale Vale Y voy a ajustar un poco Los precios Aviso Aviso de que seguramente Ajuste un poquito Los precios Pero no mucho tampoco Voy a encender la luz Que me estoy deprimiendo Pau Musaka Aceite, aceite Era importante Era importante esto Esto y el verde Vale Estamos quedando ya Sin cajitas, ¿eh, chicos? Y la mitad Las tenemos que dejar fuera Porque no tenemos almacenamiento Y no pienso pagarlo Tampoco es que pudiera Pero No entendéis Guau, guau, guau Va a ser la Esto va a ser precioso, cabrón Esto va a ser precioso, cabrón Vale, perfecto Se volvieron agresivos Y vaya ¿Quién? Mi nombre fue por mi primer personaje Lo crea a los 13 o antes Punto y coma Una chica que vive en la calle Con aires O a un cascabel Tiene poderes Y medio gato Sí Furros La época Agradezco mucho Que lo hayas leído Quiero que sepas Que eres un ser muy querido Y amado por todos Aquí, corazón negro No he entendido nada No O sea He estado pensando Que te habías equivocado El canal y todo ¿Ah? ¿Qué? Gracias, Kitty Pero te juro Que escucharte ahora mismo Ha sido como Un viaje astral No he entendido nada Tu super es una mierda, Rubius Rivers Rivers He visto tu super Y no solo Tienes todo hecho un caos Sino que encima Ganas una mierda de dinero Y tu super Encima es para gente Pobre En tu super No van Ni Taylor Swift No van Ni Obama No van Ni Shakira No van Ni el agente Smith de Matrix Rivers Aprende de mí Aprende del capitalismo Si quieres ser como yo Y por cierto Última vez que te sponsorizo Un saludo En verdad Lo vi un poco Los primeros días Que lo jugo ella Pero no sé Cómo estará su super ahora Espero que esté bien Pero no Nunca va a estar Mejor que el mío Eso creo que Está claro Pero Acabas de destrozar Una Rubier Una Rubier jamás Me hablaría de esa manera Bueno en verdad Si Los Rubier son los que más Bullying me hace Hay un truco Para ver esto O sea Cerrar Vale Con la C cierro Y veo si queda producto Dentro Se viene 3000 pavos Está abierta Chat Mods Bueno ya lo habéis hecho Quiero ver cuánta gente Confía Quiero ver cuánta gente Confía en la visión En la visión Si Vale ok Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Todo Hasta arriba Todo Se viene Se viene Se viene Día masivo Día masivo Voy a ganar tanto dinero Que es que me pueden robar esto Y me da igual 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 Que se le lleven Que se le lleven Que se le lleven Que se le lleven Porque dentro De este capitalista Siga habiendo un corazón Siga habiendo un pequeño corazón Así es hermanos El 64% Confía Pues a lo mejor Nos metemos una hostia Que vamos a flipar Pero bueno Vale Estamos ya casi Chicos Hasta arribísima Cabrón Vale Vale Lo voy a tirar Esto que coño es Más aceite Pues más aceite Dios Producto Mira Me está dando toque esto Voy a Me da Me da Me da Me da Me da Me da Ah vale Ah vale Que susto Que susto Que susto Atentos Última compra del día Y abrimos Bueno de hecho voy a abrir ya De hecho voy a abrir ya De hecho voy a abrir ya No 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 Los precios Los precios Los precios Los precios Que debería tocar chat Que debería tocar Rápido 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 De que se queja más la gente De que se queja más la gente Rápido 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 Puf Que guía se viene esa El papel Baja el jabón Vale Jabón Que me lo quiten de las manos No lo quiero ver jamás En mi vida Nunca más La sal La sal Dos cincuenta Ok Ok Ni pa ti ni pa mi Hoy Haremos un día así al año Vale No serán precios redondos Pero Veintinueve Seis Me sirve Siete Me sirve Cinco Treinta Esto me lo quitan de las manos Siempre Me lo quitan de las manos Siempre 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 Cuatro Ocho Siete Cuatro Lo voy a dejar redondo Algunas cosas lo voy a dejar redondas Siete Está bien Cinco Está de puta madre Dieciocho Diecisiete Diecisiete Y repongo 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 Veintisiete El sushi vende como Doce Esto lo dejo así Lo dejo Los que son cosas que cuestan mucho Las voy a dejar en plan con ese precio ¿Sabes? Inflao Ah, está todo bien Chat Literalmente está todo bien Esto está de puta madre Cuatro con cincuenta Ni para ti ni para mí Cinco Está bien Está bien Está bien Guillermo Hoy nos hacemos de oro cabrón Si hoy consigo Si hoy conseguimos facturar tres mil pavos Te juro que Te co Ah, voy a abrir ya Señores, chicos El día más importante de nuestras carreras El día más importante de nuestras carreras Está encima nuestra Está aquí Hemos trabajado y luchado por esto Necesitamos tres mil pavos en stonks Rezad Rezad Voy a esperarles aquí con una sonrisa Bienvenido A mi tienda Vale, un café ¿No quieres comprar nada más seguro? Ah, bien ¿Ya está? ¿Eso es todo? Hijo de puta 84 Encima me pide 84 De cambio Juro, la gente es imbécil, eh Fuera, hombre Que nadie se queje de precios, eh Por Dios Que nadie se queje de precios Vale Vale Cinco Vuelve pronto Nadie se está cajando de precios de momento Vale Vale, el jabón Mira Ahora sí, ¿no? Ahora sí que compran el jabón de manos Don Papa Tarda está muy caro Tú lo que pasa es que eres Última cosa que toco ya, eh Última ¿Chuchi? Hay que reponer chuchi, eh Seguramente Hay que reponer sushi, gente Hay que reponer sushi Seguramente ya Ahora Next 91 pavos Joder, son compras gordas, eh Son compras gordas de precio, eh Hostritas, tú Hostritas Pero mira, ahora tengo que pensarlo más Y escribir mejor Vale ¿Chuchi? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Chuchi? Vale Dejo esto aquí ¿Chuchi gordo? Cuidado, eh Chuchi gordo No me puede faltar de na' No me puede faltar de na' ¿Huevo? Vale Nadie aquí Estoy nervioso, tío Estoy súper nervioso Hostia, eh Son muy caros ¡Pobre! Está a 5 céntimos más barato que el precio del mercado ¡Gilipollas! No, esto lo vienes a tocar Vamos, ni, ni, ni Cero Muchas gracias, vuelve pronto Cero cincuenta Perfecto Muchas gracias, vuelve pronto Ahora, muchas gracias, vuelve pronto Dos jabones Muchas gracias, vuelve pronto ¿Qué? Casi le doy a 60 euros Muchas gracias, vuelve pronto Tú, están comprando muy poco, eh Oh, fuck No pinta bien esto, eh, chicos A ver, es la una... Las dos PM Son las dos PM ¿Qué pasa? ¿Qué coño quieres? ¿Qué? Ah, la tarjeta, perdón Gracias, vuelve pronto Vale, está entrando muchísima gente Está entrando muchísima gente Necesito ayuda, caballero Falta sushi, gordo Chicos No, 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 no No puede faltar nada No puede faltar nada No puede faltar... Nada No tenía yo fuera sushi Gordo No, no puede faltar de nada aquí No puede faltar de nada ¿Qué? Voy Oh, 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 oh 164 pavos Oh 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 Alabado sea el señor Alabado sea el señor Alabado sea el señor Alabado, alabado, alabado Y compra hasta el yogur Hasta el yogur nadie compraba nunca yogures 105 con 76 Muchas gracias, vuelve pronto ¿Qué coño quieres? Vale Esto va a ser 31 Muchas gracias, vuelve pronto No 310 No Vale Esto va a ser 55 Con cash No cambio Muchas gracias, vuelve pronto Vale Perfecto 15 Ok Perfecto, vuelve pronto Le he devuelto 15 euros o 15 céntimos Pero da igual Masivo Masivo, gente La waifu Dios, esta siempre compra Madre mía Madre mía Madre mía Seguro que tiene 5 hijos y está divorciada A menos pronto ¿Falta algo, chicos? Yogures, eh Pero es que no pienso comprar ni un yogur más Vamos De lo que me queda de vida Jamás Jamás Yo encantado de ser su padrastro Yo puedo cuidar de esos hijos Igual que cuido este supermercado Explotándolo Y cobrando por ello Con huevos Hostia, eso a las 7 pm No pinta bien esto, chicos No pinta bien, eh Esto es una compra masiva Pero Anyway, Hemingway 3.000 pavos Es difícil Y no entiendo por qué No entiendo por qué Ah, he gastado dinero también Ahora veremos Ahora veremos el resumen Ahora veremos el resumen Pero Así a primera vista No pinta muy bien Que ese día No encuentro Mira, yogur Ahora, ahora, ahora piden yogur 5 años después piden yogur Tienen la audacia de pedir yogur Tócate la polla Tócate la polla, tío Tócate la polla, tío Hijo de puta Joder, tío Pa' esto me molestas, tío Pa' una niña de Son las 9 pm Uff Pinta mal esto, chicos Pinta fatal esto, tú Pinta fatal, tío No entiendo No entiendo si lo he hecho todo Perfecto Pixel perfect No he fallado ni una vez ¿Es un mal día o qué día estamos? Es un lunes por la Que todas las compras de viniera Van a haber sido así A ver, a ver, a ver 97 A ver qué pasa, a ver qué pasa Porque hemos gastado dinero en cositas Cuando hemos abierto la tienda Así que puede Tener que ver con eso también No lo sé La leche está muy cara Tu puta madre sí que está cara Son las 9 pm, chicos Último cliente Es que la culpa es de Guillermo, tío Es que la culpa es de Guillermo Debería despedirle Debería despedirle Pero una mitad menina de la Por y nada Te ¿Dóle, dóle? ¿Dóle? Ha llegado un momento de la verdad, chicos 2.205 Productos considerados caros 17 17 Tat, siendo clasista Estos números están iguales Cobro más ¿Qué ha pasado? O sea, no entiendo qué ha pasado El redondo clasista es mejor Y tanto, cabrón Y tanto Y tanto ¿Debo algo al banco? No, no Lo pagué todo, ¿verdad? Ah, no Bueno, me quedan 8 días para pagarlo Es un drama El redondo, tío Ya está Último día de humildad En este pueblucho de mierda A partir de ahora Full clasismo Y a tomar por culo Qué asco, tío Qué asco Qué asco Uno se lo intenta currar Uno intenta ser humilde La sociedad no te deja Estoy flipando, tío Estoy flipando muchísimo, tío Dos días para pagar estas facturas, ¿vale? Esto te voy a pagar hoy Y esto hoy también Esto es muy carero Pues mira Así voy a seguir siendo El resto de mi puta vida En este supermercado Porque ya Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Con pobres que vienen a robarme Tío, me falta Susi Que cuesta un pastón también, tío No puedo más No puedo más A lo mejor debería De empezar a vender pizzas, chicos ¿Qué opináis? A lo mejor si vendo pizzas Todo Toda la vida No lo mejor Who knows Pero ¿Cómo pueden tener la audacia Decir Que está caro? ¿Cómo pueden tener la audacia Decir que está caro Cuando he ajustado Absolutamente Todos los precios De la tienda? ¿Cómo coño? ¿Es eso posible, gente? Hago lo de la pizza A ver, en verdad Ganar hemos ganado Porque tenemos un montón De mercancía Mercancía aquí De sobra Esto es basura Para estos días ¿Sabes? Tenemos un montón De mercancía aquí 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 tenemos algo también O sea, por lo general Y nos sobra ahora mismo O sea ¿Hoy llegas a 5k? ¿Qué me falta aquí, chat? Yogur Es que tengo que comprar yogur Por obligación Porque si no me bajan puntos, tío Pero es que me cago en su puta vida El yogur de mierda ¿Sabes lo que te digo? O sea, vamos a ver El yogur Me puede comer El higo Un 92 Es que no Me parece una vergüenza Lo voy a poner a 2 Y si no lo compran Pues mira Vale, pues De producto Estamos genial, ¿no? Por lo general Tenemos de todo Y en abundancia O sea que Yo abriría Uh, esto, esto Esto está bien Esto está bien Esto me lo quitan de las manos Esto está bien Lo que menos he vendido Es el don limpio, ¿eh? ¿Por qué? Pongo a 350 Nada, va por culo Es que no Es que Es que estoy Estoy yendo en contra De lo que creo, tío Solo para satisfacer Auros giliposas La musaca Si que ha vendido bien, ¿eh? Creo que lo puedo llenar de nuevo Ah, pues no Llenar no Pero casi Salmón Otra apuesta ¿De qué es la apuesta? A ver Consigue 3k en un día Ok A ver Tened en cuenta que Es probable que Compre pizza Chicos Voy a ver cuánto cuesta Primero, a ver Facturas, expansión Contratar Licencias, aquí Pizza Pizza mezcla 1100 1100 más producto Me lo voy a comprar Me la pela Me la pela Me lo voy a comprar Sí Me la pela Me la pela Me la pela Perdón Muebles voy a comprar Dos estantes Bueno, no Todo A ver A ver cómo son Los productos nuevos A ver cómo son Mantequillas de nevera Esto es de estante Uf, la nevera No voy a tener sitio A lo mejor voy a necesitar Vale, congelador Todo esto Estante Dos cosas Vale, vale 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 Voy a comprar dos de cada A ver si me da Dinero para hacerlo Creo que sí Falta las patatas A ver Boom Y Boom, boom Boom A ver A ver Ay, estos son Krispies Son Krispies Que guay Bueno, a ver Pues los Krispies aquí Los Krispies aquí Los Krispies aquí, vale Que ya los cambiaré de sitio Los pondré donde el resto de Krispies Pizza La pizza por fin Vamos a estrenar Vamos a estrenar el congelador Chicos, un aplauso Un aplauso Lo compramos al principio El puto congelador de mierda Y no lo hemos usado hasta ahora Más Más de cojones Ah, que me tengo No me toques la polla, eh Cómo que me tengo que comprar otro No Esto no puede ir en la nevera Me cago en mi puta vida O sea Me estás diciendo Que ahora voy a necesitar Dos congeladores A ver Creo que renta más Hace lo siguiente, chat Vale A ver si puedo Coño Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien No voy a comprar dos No voy a comprar dos Voy a dejar aquí Que se tropiecen Si hace falta Eh Se viene 600 IQ Atentos Para Pym Ah, lo he gastado todo Vale, perfecto Boom Más patatas Aquí En los congelados Y Pollo Pollo es de esta Ja Por el producto en el ¿Qué coño es el El pollo es congelador Por dos pavos No puedo comprar Vale, voy a hacer una cosa Lo dejo aquí Voy a ir abriendo la tienda Me la pela Los precios 5, 6 Me la pela 6, 7 Que compren Que compren y callen Que me ha costado la vida esto Que compren y callen Joder Vivo en la mierda Absoluta Tío Ah, ah ¿Esto qué es? Ah, po, po, po ¿Potatos? 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 Aquí Aquí, aquí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, vale Necesito poner el precio A los Krispies Eh, no me robes Eh, hijo de puta Vale 5, 6 Krispies 6 Krispies Payasans Ey Vuestra ¿Esto qué es? ¿Esto es de verdad? Así Patatas Dejo las patatas aquí Esto aquí Los payasens Los dejo aquí El precio es patatas 6 Y los payasens también 3 Y chuchi Chuchi gordo Me van a pedir, eh Chuchi gordo Me van a pedir 100% Del resto estamos Vamos, God ¿No? Precio es la mantequilla Ah, que el payasens Es El payasens Es Mantequilla Vale ¿Esto qué coño es? Pizza, vale Lo abro Lo dejo aquí Tío Comprase el almacén Es una gilipollez Si puedes tenerlo todo en la calle O sea, menuda estupidez Gente Mil pavos que pierdes por la cara Y no te llevas nada a cambio Ok Tú, este se acaba de llevar Dos patatones, eh Tres patatones La virgen Santa María y José Hoy Bienvenido Bienvenido He puesto algunos precios En modo clasista Y otros Precios normal No encuentro bóbor a filete Me cago en mi puta vida En mi puta vida Me cago yo Vale Vale, perfecto ¿Sí? Next Vale 42 pavos 58 de cambio ¿Está usted loca? Señora Será el nuevo precio Eh, cake up ya lo he puesto Calma, 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 calma Ya está todo puesto Ya está todo puesto Estar atento Oye, ¿por qué todo el mundo hace cola ahí y no vienen a mí estas? ¿Huelo mal o qué? ¿Puedo comprar congelador ya? Sí Sí La verdad, pongo el pollo ya Un gelador Ey, ¿esto? ¿Esto es nuevo, gente? Están tonterías estas? Están tonterías estas Uy, 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 uy Uy, uy, uy Vale, comprar Uy, uy Ahora, ahora Lo pongo aquí, eh Dime que entra Más pollo ¿No te llevo más pollo? Aquí está Voy Tú, la gente Si era el pollo de 5 en 5, loco ¿Qué es esto? Yogur, tío Títame el yogur de las manos, por favor No vuelvas El precio del pollo ¡Oh! Me ha robado la cerce inmunda de los cojones ¡Qué hija de puta! ¡Oh! ¡Oh! Me acabo de robar 3 pollos A precio de flor Me cago en mi puta vida, tío Me cago en mi putísima vida ¡Qué asco de vida! ¡Qué asco de vida! ¡Qué asco de vida! ¡Oye, por Dios! ¿Qué pasa con... ¿Guillermo ahora es popular o qué? ¿Por qué nadie se pasa por... ¡Hostias! 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 129 ¡Hostias! 4,50 Bueno, a pronto Muchas gracias ¡Mancho tu madre! A ver, son las 4,50 Y no vamos mal, ¿eh? He gastado mucho dinero Pero el... Ya sabéis que... Lo importante son los ingresos No el dinero que salga arriba a la derecha Bueno, los ingresos del día Puede que superemos los 3,000 O puede que nos comamos una polla Igual de grande que la cabeza de guillermo Uno se ha quejado de que los huevos son demasiado caros Joder, como 133 pavos 6,70 No encuentro mefepollo Ya se han consumi... Hostia, pero lo del pollo es una... Es una fumada Es una fumada lo del pollo Solo caben 4 Y tengo que tener un congelador solo para el pollo Estamos locos Ah, no, caben 8 Pero anyway 46 Next Muchas gracias, vuelvo a pronto Muchas gracias, vuelvo a pronto Eh, no, vale Sí, vuelvo a pronto No encuentro un Lego sushi grande Me cago, me cago Me cago en mi puta vida Vida, vida, vida 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 Va, ya no voy a comprar Solo a las 7 y media Voy a dar una horita y media para el cierre Shins down Shins down Uy, ha metido un pollo ahí A toda velocidad Al final ¿Alguien está comprando patatas o estoy loco? Mira, la única persona decente que ha tenido La audacia de comprar patatas en mi tienda ¿No queda papel tampoco? Bueno, sí queda poco Está bonito el super, eh Me gusta el diseño El diseño Cómo le he montado todo Que va siendo hora de expandir a lo mejor, eh No encuentro un Lego sushi grande Pues Chiqui Vuelvo mañana Lo bueno es que la comida no puede Pudrirse, ¿sabes? Pues está bien Hello, darling, my old friend Vale, a ver Uno Dios santo Compran un montón, eh Últimamente Dios santo No le cabe ni la caja, tío 133 133 Katy ¿Cuánto tiempo, hombre? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Katy? ¿Saludaste a Orlando Bloom de mi parte? Sí Espero que sí Vale, son las 9pm Cuidado, eh Cuidado Más de 2.000 hemos ganado fijo Pero cuidado porque hemos hecho un huevo de gastos Uy 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 No Yo diría que Sí o estaríamos muy cerca Podemos estar muy cerca, eh Guillermo Oí la crack ¡Tachín! De momento Tres Dos 2.228 2.228 Me expando Compré un producto nuevo Todo da igual, tío Todo da igual Todo da igual Todo da igual, tío Todo da igual Todo da igual lo que haga Tío, estoy perdiendo la fe En mi supermercado Estoy perdiendo la fe, chicos Estoy perdiendo la fe Productos considerados caros Productos no encontrados 9 ¿Cómo? ¿Cómo? Susurra ¿Y si pido otro? ¿Por ahí estamos, chicos? Tengo que pagar uno todavía Tengo que pagar uno todavía Nivel 20 Al nivel 20 Al nivel 20 se me desbloquea Un segundo Guillermo Y No sé qué más, la verdad Me puse muy... Es que te juro que... O sea, vamos a ver Estoy loco Como me iba mejor Cuando todos los precios Estaban hinchados Aunque no lo comprara tanta gente Pero Cuando lo compraban Es que no lo sé, tío Es que ya no sé Si estoy perdiendo la cabeza o qué No sé si estoy perdiendo la cabeza O qué, chicos Uso las 12 Quería jugar al Sekiro, ¿eh? Quería hoy pasarme el Sekiro No sé si me lo puedo pasar hoy, la verdad Si me decís que quedan 3 horas Me lo paso hoy Y mañana sigo con el supermercado Estúpida Esta es la que me robó el pollo, ¿no? Esta es la que me robó el pollo Que el alma Almacén es estúpido Teniendo Esta calle Para qué me voy a comprar O sea, pensadlo Para qué me voy a gastar mil pavos En una cosa Que me va a hacer lo mismo Que esto Porque un almacén O sea, es este espacio chiquito Para guardar esto ¿Para qué coño voy a gastarme mil pavos? Para guardarlo aquí dentro Encima Que es más inconveniente, ¿sabes? Porque tengo que venir aquí Dar la vuelta Entrar Abrir la puerta Salir Coger O sea Además Ha sido un gusto Parece un mercado de barrio Un mercado de barrio clasista Damos herramientas Nah Nah Ni de coña Te da espacio Para guardar cosas Y ya está O sea, no fuméis Espérate Si hago una cosa Si guardo partida Y me lo compro Para ver si ha metido algo En la actualización A ver He guardado, ¿no? Sí Lo que compras Llega al almacén Ah, sí Expandir por cuatro Por cuatro Por cuatro Por cuatro Vale Comprar Me cago en mi puta vida Menuda putísima mierda, gente Voy a comprar algo De producto A ver si es verdad Que entra ahí Pero aún así Es que creo que ni renta Doy más vueltas Que a otra cosa Me sigue llegando A la calle Que se vaya a tomar Por culo El almacenamiento De mierda Es lo más inútil La compra más estúpida Menos mal Que no he guardado partida Menos mal Que no he guardado partida Porque tela, ¿eh? Tela 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 Mañana continuamos De todas formas, chicos Mañana continuamos Tela 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 Gracias por ver el video.